Estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México 62748323 arroba9fm-radio arroba playlist 9FM por si quieren checar toda la música que estamos programando Y Facebook 9FM-radio, también nos pueden ubicar vía diagonal todo menos miedo Ahí están los medios de comunicación mis queridos gorilas, pónganse en contacto, estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir ¿Cómo estás Cristian? Muy bien ¿Estás listo? Buenos días, si estoy listo Se va a poner bueno Se va a poner bueno Hoy es un día muy especial, señoras y señores, empezamos una serie más, yo asumo que será una serie Sí No vamos a acabar con la historia de Persia e Irán En un día En un día, bajo ninguna circunstancia Bueno, entonces en un día sí, pero en tres horas, ¿no? No, no creo ¿Para cuántos escarpitos? A ver, hagamos esa... hubiéramos hecho ese mismo ejercicio en nuestra serie de la rusofobia Hubiera salido divertido, hubiera perdido todo el mundo Yo no suponía que 10, jamás Nadie, jamás hubiera nadie asumido, ni lo hubiera entendido, ni mucho menos hecho, salvo aquí en su 9 FM de confianza Pero como cuántos calculas, cuántas les apuestas que nos echamos Tres Tres Sí Tres en iranofobia Sí Yo le echo cinco ¿Cinco? Cinco Bueno, ok Va, con calma Todos tranquilos, esa es nuestra apuesta, ese es nuestro pronóstico Pero quién sabe, tal vez solo dos La vida y las estadísticas La vida te da sorpresas La vida de sorpresas ¿Cómo has estado, mi querido amigo? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo has estado en la vida en general? ¿Cómo te has sentido? ¿Has dormido bien? ¿Qué me cuentas? No, no, por supuesto, bueno, lo de dormir bien, ¿no? En todo lo demás, creo que... Ahí la llevas Ahí la llevo, ahí vamos, ahí vamos avanzando con México ¿Qué has estado haciendo? Bueno, me imagino que estuviste muy al pendiente de todo lo que pasó en Palestina Sí, muy, muy al pendiente Estaba muy enojado Muy, muy enojado Te veías muy, muy enojado Bueno, no, te leías muy, muy enojado Sí, estaba furioso Dije, me veía Sí, no, tranquilo Me pusiste una cara como de... He descubierto a una gente de la CIA Volteando el techo No, sí, estaba furioso No creo que haya sido el único Es como... O sea... Es muy... Es un... No, ni siquiera creo que es un tema ya tan difícil, ¿no? Porque le dicen el conflicto israelí-palestino O sea, ¿realmente hay un conflicto? Ah, a ver O sea, yo no lo considero Tal vez en otro momento Hace dos décadas tal vez lo había, ¿no? Pero a estas alturas han desarm... Ya desarmaron al... Ya desarmaron a Palestina Incluso jamás está muy disminuida de lo que era antes Ya no hay realmente una resistencia armada Que pueda contrarrestar el poderío del Estado de Israel Es muy, muy fuerte lo que está pasando Y que a pesar... Es que siempre dicen ¿Qué harían ustedes si 30 mil personas se acercan a su casa? Ajá O sea, como para invadirla Ajá El punto es que no la invadieron El punto es que los palestinos seguían del otro lado de... Del muro Sí, no cruzaron No cruzaron ni uno No Entonces estamos hablando de que... O sea... Y con todas las cámaras de televisión apuntadas en lo que estaba pasando en ese momento Redes sociales, etcétera Matan a 60 personas Ajá Estamos viendo el nivel de barbarie que se está alcanzando El país más civilizado Y la única democracia de Medio Oriente Por supuesto, esto lo estoy citando Estoy abriendo comillas Ajá Y esto creo que no hubiera podido pasar si no hubiera sido a través de las alianzas que tiene Israel en este momento A pesar de que Europa cada vez se separa más de Israel O sea, es increíble Y... Porque, bueno, nos tenemos acostumbrados a que todos los... Todos los estados occidentales aguantan las obscenidades que hace Israel Pero en este momento como que poco a poco y muy tímidamente le están dando la espalda a la ancianista Y... Sí, hubo una serie de... Muy tímidas todavía Condenas, ¿no? Sí Sí, sí, sí Pero sí, es verdad que no con la intensidad que... Pues una ocasión así ya meritaba, ¿no? Ajá Bien, bien por el gobierno sudafricano que retira al embajador de... De Tel Aviv Y también... O sea, esto no hubiera podido pasar si no... Si no hubiera un arreglo ya entre las potencias de la región, ¿no? Concretamente Arabia Saudí O sea, Arabia Saudí en este momento es ya desfachatado Como soporta las atrocidades de Israel Cuando en teoría y públicamente se han declarado como enemigos de precisamente el Estado de Israel Siendo el rey de Arabia Saudí Y la monarquía de los Saud Los protectores de la fe Así se les llaman Porque están... Administran los lugares santos del Islam Meca y Medina Y por ende Jerusalén Oriental también que está ocupada Entonces ya el heredero del trono saudí Mohammed Bin Salman Abdulaziz Ya sacrificó a Palestina Les dijo a los palestinos Si no les gusta lo que... Lo que está pasando Pues acepten la propuesta de paz Si no, quédense callados La propuesta de paz, entre comillas, es Estados Unidos Claro Entonces ya... Están solos, están aislados No podemos hacer nada O sea, por más de que digamos que hay que estar en el pueblo palestino Pues no podemos hacer absolutamente nada Entonces es como... Pues es un callejón de salida Para los... Para el pueblo palestino Y para, digamos, todos los pueblos del mundo Porque si esto les pasa a los palestinos Le puede pasar a cualquiera, ¿no? ¿Tú dirías que es una espantosa, truculenta y muy bien calibrada estrategia de exterminio para toda la región? Sí, yo lo veo como una especie de... Siempre lo he dicho como de etnocidio Porque no los han exterminado de trancazo O sea, no ha sido un genocidio tradicional que les arrojen armas químicas O una bomba atómica y los fulminen a todos Por supuesto tienen que tomar medidas Vivimos precisamente en la época contemporánea, en la modernidad Entonces... Todos los medios están presentes ahí Entonces no pueden hacer este, digamos, este vulgar despliegue de poder Entonces tienen que medirse Y estas medidas las han tomado durante 70 años, ¿no? Pero está la presión en este momento con el gobierno estadounidense De la gente que hay dentro del gobierno estadounidense Porque el embajador de Israel Estadounidense en Israel se llama David Friedman O sea, este personaje aportaba dinero a los grupos de colonos judíos en Cisjordania En asentamientos ilegales Y ese es el embajador de Estados Unidos Y tenemos otro personaje que también asistió a la inauguración de la embajada Que se llama Sheldon Abelson Que inyectó 50 millones de dólares por lo menos en la campaña de Trump Teníamos a estos, creo que se llama yo... Bueno, no fueron todos ellos a la inauguración, ¿no? Sí, sí, a la inauguración, sí, sí A los estos televangelistas Ese era un hilo muy interesante que estabas sacando en Twitter Digo, entre todas las cosas que sacas en Twitter Porque eres un gran maestro del contenido rápido Uno de los que más me llamó la atención fue justamente esta lista de invitados De la inauguración de la embajada Sí, también invitaron un rabino cefardí No me acuerdo cómo se llama Que públicamente ha pedido el exterminio de los judíos ¿De los judíos? Perdón, perdón, de los palestinos Sí, se me hacía muy extraño Sí, ¿no? De repente sonó un poquito distópico Y está vinculado, de hecho, a un rabino mexicano Un rabino mexicano que, bueno No sé si ha renunciado a su ciudadanía Pero es israelí cefardí también Que ha pedido también el exterminio de los palestinos O sea, es... Sí, es grosero O sea, es... Llegamos dos mil licacho de años Es que también No podemos ver algo positivo Pero podemos por fin darnos cuenta De lo que es, digamos, esa cultura profunda De la civilización occidental, entre comillas Que por más que quiera mantener vínculos con el otro Con cualquier tipo de otredad Detesta a la gente Detesta al mundo entero Y por supuesto están los intereses geopolíticos y económicos Que son primordiales O sea, todo... Es mero adorno todo esto, ¿no? Pero sin... O sea, sí hay una fuerte presión ¿Qué cubre? Pues en parte... ¿Qué hacer? ¿Qué, por ejemplo? Israel necesita expandirse a Cisjordania Principalmente Gaza creo que en esos momentos ya le importa un carajo Bueno, tanto así por eso serán estas masacres A Cisjordania principalmente Por todos los recursos que hay en Cisjordania Y además en el Golán Que en este caso le corresponde a Siria, ¿no? Sí Porque por el agua No va a poder sobrevivir a Israel los próximos 50 años Si no es el agua Si no tiene el agua Claro Y en el caso del Golán también hay muchísima agua Y además hidrocarburos, ¿no? Tanto gas como petróleo Entonces también Al mismo tiempo Israel apoya a sus aliados Entre comillas, tras bambalinas Por ejemplo, apoya otro genocidio Que es lo que está pasando en Yemen, ¿no? Claro Entonces es una... Tuvimos un programa dedicado exclusivamente a eso Sí Y tal como hablamos Ya tiene bastantes meses, creo Como seis meses Sí, sí, ya un montón Lo que está pasando en Yemen Es tal vez peor que lo que está pasando en Palestina Porque ahí sí hay un genocidio Orquestado Orquestado Que se está llevando a cabo, ¿no? Hay un bloque económico Al igual que hay en Palestina Hay un bloque económico contra Yemen Hay gente muriendo a cientos diariamente No solo por hambre y por enfermedades Sino también por la violencia ejercida Por la petromonarquía saudí Entonces Es como alguien Busca la respuesta De quién puede frenar esto O sea Porque los organismos internacionales son inútiles O sea, aparentemente, ¿no? Eso es desconsolador No hay quien ¿Cómo llamarlo? Quien vele por nosotros O sea, ojalá Yo en mi caso Yo ojalá Pudiera tener esa Como ese recurso De refugiarme en alguna divinidad O algo así Pero pues no lo tengo Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo De que escuches el llamado San Francisco de Asís Lo hizo mayorcito Después de vivir Pues muy en el pecado Yo todavía veo en ti salvación Bueno, entonces cuando me dirija a la calle de Damasco En Linda Vista A San Pablo Me voy a convertir cuando se me aparezca La divinidad a medio camino Cristian Estuve muy encabronado Cristian, ¿por qué me persigues? Estuve muy encabronado Y sigo todavía Pero como que estoy cansado O sea, yo estoy cansado Como un cansancio psíquico Ya Bueno, pues es que lo ha seguido Desde hace años y años Este conflicto, ¿no? ¿Cuál es tu pronóstico, mi querido Nader? Pues el peor El peor ¿Cuál es el peor de los pronósticos? No, pues las cosas van a seguir igual Nadie va a frenar a Israel ni a Estados Unidos Y no nada más ahí O sea, vamos precisamente Por eso quería hablar de Irán Porque hay una coyuntura en este momento Bien tétrica De que no nada más La violencia que en este momento hay en Siria Y en Palestina Es precisamente, por ejemplo A los manifestantes Les echan generalmente la culpa De que jamás está atrás de ellos Pero también hay una versión Por parte de Israel Que era Irán Para que no conozca el caso Jamás es un organismo suní Creado en los ochentas De la hermandad musulmana La cual, por cierto Es antagónica a Irán Porque los iraníes son chiíes Están en un conflicto muy serio En este momento Ideológicamente Con Arabia Saudí Que es, digamos, la máxima potencia suní A nivel mundial Entonces Precisamente Es como A veces parecen medidas disuasorias Porque lo que está pasando en Siria Ok, vamos a hacer Una masacre en Palestina Y la gente va a quitar la atención De Siria Y si ocurre Y después justamente lo contrario Vamos a hacer algo en Siria Para que la gente Quite los ojos De lo que está pasando en Palestina Entonces el juego Nunca acabar Y estamos hablando En este momento Hay cuatro países Que están incendiados Palestina Siria Irak Y Yemen Y esto juegan A que se extienda A Irán Y precisamente Por eso quiero Creo que Más que querer Creo que es necesario Tocar La temática de Irán Creo que es Es momento de hacerlo Hay un gran desconocimiento De lo que es La República Islámica de Irán Total Y Cómo se construyó O sea Estamos hablando De uno de los Cunas De la civilización Si la quieren llamar así Uno de los países Con cultura avanzada Con una sociedad Urbana Más 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 añejos Míticos Estamos hablando Se desarrolló a la par De Mesopotamia De Sumeria Que es una Normalmente no Meten a Irán En Mesopotamia Ni siquiera En el actual concepto De Medio Oriente Es un país Que está fuera De esta región Es Persia Como tal Algunos lo meten En Asia Central Etcétera Pero creo que Si es muy importante Hablar de La República Islámica De Irán Y cómo Toda la historia iraní No lleva A que se cree La República Islámica De Irán También es un movimiento Muy vilipendiado En 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 nuestros días Incluso por grupos Por ejemplo De Socialistas Porque no triunfó El socialismo Marxista En Irán Triunfó otra forma De resistencia Única hasta la fecha En el siglo XX Entonces es importante Hablar de ello Ahí está Señoras y señores Pues ya están Sentadas ciertas bases Comenzamos Con nuestra serie Que esperamos Sea tan Amada Y abrazada Por ustedes Como nuestra serie De la rosofobia Historia De la iranofobia Aquí en su No FM Confianza Vámonos con música Regresamos en un segundo No se vaya a ningún lado Y sugerencias De música de Irán Ah Moderna Eso estaría bueno Muy buena idea Yo no conozco nada Mi querido Nader Pues ahí están Las bases Y la Plataforma de lanzamiento De esta mañana Sugieran canciones Sobre Irán O de Irán O con cierto tono O de música De Irán Tal cual Moderna Estaría increíble conocer Mientras tanto Vámonos con música Todo menos miedo No FM Bueno señores Señores Con esos grasnidos Sonoros Está muy buena la introducción Sí, verdad Música Música tradicional persa Esta mañana Para comenzar Con nuestras Queridísimas Y ya Bastante afamadas Nader Aunque no lo creas Serias Sí ¿Qué conocen de Persia? Estaría bien ¿Tú qué conoces de Persia? Pues de Persia Conozco personajes Conozco anécdotas Conozco un poco de literatura Pues conozco Pero creo que Lo que conozco de Persia Es lo que conocen Todos los hombres Cruzando el Mediterráneo A partir de cierto siglo Y de mucha lejanía Es decir La noción del exotismo La noción del ojo Apiñonado De De las mil y una noches Etcétera 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 Pero no forzosamente Su historia como tal Digo Creo que Nuestros libros De texto gratuitos La omiten No Yo me acuerdo Haber visto O no Sí Según yo Sí Persia Sí Sí, sí Como una de las grandes Cunas de la civilización Pero mucho más allá Nada Creo que estoy En el terreno De Asumo La mayoría De nuestros escuchas Es decir El terreno De Pues más lo mítico Y lo escuchado Que el conocimiento Profundo De una región Por ejemplo Digo Ahora que sabía Que venía la iranofobia Ya me fui Empapando Empapando un poco más Pero me di cuenta Que muchas cosas Que se piensan de Persia En realidad no lo son Por ejemplo O muchas cosas Que se piensan De otros lados Son de Persia En realidad Sí Los pistaches Por ejemplo Sí, sí Justo estaba viendo Este tipo de cosas Los tulipanes Ajá No, no son No son holandeses Son de Persia Ahí está El polo El juego del polo Está disputado No se sabe De hecho El nombre polo Es tibetano Pero la práctica Del polo Probablemente No sea de Persia Pero sí de pueblos iranios Vamos a empezar Con ese concepto Iranios O sea Induiranios Induiranios Recuerdan A una nación Que hace unos 80 años Empezó a exacerbar Un concepto de arios Sí, claro Bueno Esa nación Me suena un poquito Y ese señor Está muy equivocado Estos son los verdaderos Ellos son los verdaderos Los arios La zona de Ariana Que Ariana Es una zona colosal Que va casi casi Desde China Hasta Irán Es enorme Y no nada más Hay grupos Grupos iraníes Como tal Como nosotros Conseguimos a Irán Sino otros grupos De habla Indo-Irania Indo-Europea Incluso Por ejemplo Pero sin duda Los más famosos Son los iraníes El actual Irán Que provienen Que provienen De los persas Los persas Llegan más o menos A lo que hoy es Irán En el año 2000 Antes de Cristo O sea Hace 4000 Hace 4000 años 4000 años Empezamos nuestro recorrido En la historia De Irán Persia Y de la iranofobia 4000 años Antes de Cristo Más o menos O sea De hecho Hay presencia humana En Irán Desde Se supone Que desde Los 800.000 Antes de Cristo Hay 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 unos montes Se llaman Los montes sagros Irán es una cosa Bien extraña Porque no es Como el Medio Oriente O sea No cambia mucho Tal vez Debiéramos empezar Por ahí Mi querido Antes de saltar 4000 años En la historia O más bien Salta 4000 años En la historia Con todos nosotros Llévanos de la mano Así como Peter Pan Llevó a Wendy A Nunca Jamás En algún momento Y más bien Ubiquemos Irán Y Persia En pos De seguir platicando De la iranofobia Territorialmente Y geográficamente ¿Te parece? Digamos Es un país Muy montañoso Muy montañoso Y como una especie De meseta central Y en esa meseta central Por lo general Se han desarrollado Pueblos pastores O sea Pastoriles Y justamente Cuando llegan Los pueblos De Iráneos Por lo menos De una manera Se desarrollan A partir De De la ¿Cómo Llamarlo? De los animales O sea No hay como No hay una como Sedentarización En un momento Es un pueblo ganadero Es un pueblo ganadero Y un pueblo nómada Por lo menos Seminómada Porque por momentos Pasan mucho tiempo En una zona Luego se mueven Etcétera Concretamente Irán Podríamos decir Que llegan Cuatro grandes pueblos Llegan Los Digamos Los Los persas Los medos Medos Llegan a una zona Que se llama media Que está Digamos Encima De De la actual Persia Persia Le llama Persia Porque se desarrolla En una zona Que se llama Pars Hoy se la conoce Como la provincia De Fars De Fars Y también llegan Otros que se llaman Partos Y otros Y otros Tantos Pueblos un poco Más pequeños En número Digamos Son los tres Pueblos más importantes Entonces es una zona montañosa Con una gran meseta central Pues muy diseñada Para la ganadería De pueblos Nómadas Que tiene fronteras Con quienes Por ejemplo Actualmente Tiene fronteras Con Irak Irak Recordemos Es Antes Hasta hace un siglo Era Mesopotamia Luego Por ejemplo Irán Es lo mismo Que decir Ariane O sea Es como decir Ariane Y de hecho Irán En el Persa Es que Hoy no nos vamos a meter Tanto en la religión Creo que la religión Es un tema Muy difícil De tratar Y lo vamos a hacer A través del próximo programa En algún punto De esta serie Vamos a tener que Entrarle muy de lleno Porque Tenemos que tomar en cuenta Que Irán Es el lugar Sede de la primera Religión monoteísta Del mundo Pero bueno Concretamente Geográficamente Tienen frontera Con Irán Al norte Tienen frontera Con Azerbaiyán En un país exsoviético Una república exsoviética Que durante mucho tiempo Fue parte De la república islámica De Irán Bueno no De Irán como tal Y de Persia Todavía no existía La república islámica De Irán Tienen frontera Con el mar Caspio El mar Caspio Es un mar Que está encerrado Es un mar interior Que tiene Costas Tanto Aceríes Como también Rusas Tiene frontera Con Asia Central Con varios países De Asia Central Y al sur Está el llamado Golfo Pérsico Que está El estrecho de Hormuz Que es donde Actualmente pasan Todos los Petroleros Los barcos ¿Cómo se llaman? Los barcos cargueros De petróleo Miles de barriles Miles de barriles Entonces Justamente en esa zona Previo a que llegara Llegaran Los Los pueblos Los pueblos persas Y los pueblos Los otros pueblos iranios Se desarrolló Una civilización Es como decir Si en Mesoamérica Se desarrolló Antes de que llegaran Los Digamos Los pueblos del norte Entre ellos Los mexicas Por ejemplo Estaba la cultura No sé Los olmecas O en el valle de México La cultura de Cuicuilco O incluso de Teotihuacán En esa zona Había un pueblo Que se llama Elam 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 Esto es más o menos como Estamos hablando Del 3500 de Antecristo Ok Es hace 5500 años Pues ahí va Agita la mano Elam es contemporánea A la civilización Más cercana Que se llama Sumer Los sumerios Los sumerios Los sumerios Debemos de tomar en cuenta Esto es Hay muchos historiadores Y arqueólogos Que consideran Estas civilizaciones Prehistóricas Porque Digamos La escritura Apenas estaba en pañales Y solamente Era como En ese momento Escritura administrativa Poco a poco En los siguientes 500 años Se va a desarrollar Como una escritura Ya literaria Ya se desarrollan épicas Incluso poesía lírica Etcétera Pero en ese momento Todavía es administrativa Para muchos historiadores Lo consideran plenamente Prehistoria No es mi caso Yo considero Incluso la prehistoria Parte de la historia Esa categoría No te gusta Nunca me ha gustado Ay a mi siempre me ha Entusiasmado Si Si no se porque Supongo que por los comics Y por las caricaturas Pero así como hablar De prehistoria Me suena a aventuras Para mi realmente Es que si O sea Si Este Cuando Creo que ese es un Común denominador De cuando hablamos De estas zonas Que si yo siempre Imagino en una aventura Recorriendo páramos Exóticos Montañas Desiertos Ajá Ciudades Abombadas Lustrosas Y de Olores exóticos Realmente Irán Es eso Por ejemplo Se conoce muy poco De la lengua Elamita Al igual que la lengua Sumer por ejemplo Se les llama ¿Qué es un pueblo semita? Antes de Un pueblo semita Es un pueblo que habla Una lengua Una lengua semita Que pertenece A una Se les llama Macrofamilias Ajá Y la familia La macrofamilia Donde están incrustados Los semitas Es la afroasiática La afroasiática Pero digamos Que la zona Donde está El actual límite Entre Irak E Irán Ahí acaba La zona afroasiática Ok Y comienza otra Que es la zona Digamos Indoeuropea Ajá Irán Y todos los pueblos persas Que van a llegar No tienen nada que ver Con los semitas Ok O sea por más de que estén Pegados a Babilonia A Siria A Kaz No son semitas Es otra cosa Estos pueblos son pastoriles Vienen de Asia Central Por ejemplo Hay una Bien En si no se ha localizado Perfectamente El lugar donde provienen Los pueblos Iráneos Pero probablemente Vengan de una De la frontera Entre Rusia Y esa central O sea De una Ok ¿Te acuerdas que hablamos De los cimerios Y de los asitas? Sí Bueno Ellos son pueblos iranios También Y ellos están También hay presencia De cimerios Y asitas Y de otros Que van zarmatas En la zona de Irán Pero mientras tanto En este momento Todavía son pastores No se puede llamar Que pueden ser Una cultura Urbana Plena Ni digamos Una potencia Militar Sin embargo Ellos a diferencia De otros Son expertos Eh Jinetes Es algo que Caracteriza mucho Irán La zona de domesticación De caballos Es precisamente La zona de Rusia Asia Central Y todo esto Y la conexión Entre Irán Los iraníes Y los pueblos Induráneos En general Con el caballo Es muy profunda O sea Ustedes pueden ver Bueno lo hablamos Cuando hablamos De la rusofobia En estos túmulos Se llaman curganes Ajá Enterraban a los Digamos a los caciques Y a los reyes Y merios Y escitas Con todo y caballos Y es un caso parecido Con los iraníes Pero bueno Vamos a En este momento Vamos a Centrarnos en el Los selamitas Los selamitas Se sabe muy poco De ellos También se sabe muy poco Mucho menos Que de Sumer Y eso ya es decir Mucho Porque de Sumer Se sabe relativamente poco Eh Pero vaya Se empiezan a vincular A los sumerios Entonces de pronto En una ciudad Elamita Llamada Susa Que está En una ciudad Elamita Si llamada Susa 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 va a ser la capital Y de pronto Se va a levantar Un sigurat ¿Qué es un sigurat? Un sigurat Es un templo El tradicional templo Digamos mesopotámico Ok Como una pirámide escalonada Tiene varios usos Es digamos Como podría funcionar Como Eh La zona Donde se reúne Toda la gente Donde hay eventos religiosos También hay eventos políticos Es como el Lo más cercano Al ágora griega ¿No? Ok Ok Entonces Esto como en qué Ya estamos hablando Estamos del 3000 Al 2500 a.C. De la Si no hay llegada De la clarísima Ya presencia De Eh Cultos religiosos De una sociedad Que no es Eh Eh Una sociedad religiosa Che Si la hay O sea Y es una Y es una sociedad Y estamos más o menos Hablando en qué año En el 3000 3000 al 2500 Ahí está En este momento Se está desarrollando Por ejemplo Al otro lado De Eh Ya en la zona mesopotámica En la zona De la actual Irak Está haciendo la transición Entre la cultura sumeria Y otra cultura llamada Akaz Los acadios Los acadios Ya son semitas Es digamos El primer pueblo Semita Que sale Digamos A la A la luz Por cierto En Sumer Recordar que ahí es De la tradición Judeo-cristiana No histórica Bíblica Digamos Ahí nace Digamos Las religiones abrámicas A través precisamente Valga la redundancia De un personaje Llamado Abraham Abraham nace Supuestamente Es un personaje Mítico Literario Pero Nace en Ur Ajá Ur de los caldeos Así la llaman Pero en este momento Se sabe que es Ur Sumeria Puramente Entonces como lo Lo repito Están contagiando A estas culturas Iraníes Al otro lado Iraníes Pero no iranías O sea En la actual Irán Digamos Entonces Hay un primer enfrentamiento En el siglo XXII Es una primera Conflicto internacional Hay un personaje Se llama Sargón 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 de Akkad Sargón de Akkad En el siglo XXII Ataca Nim Se llama Nim Que es Nim Así le llaman Los sumerios Y los acadios A A Elam A los elamitas Ok ¿Por qué atacan Esa zona? Porque es una zona Muy rica en minerales Entre ellos Hierro por ejemplo Y también Bronce Hay una cultura Del bronce Muy avanzada En la zona de Irán Hay unos bronces Muy famosos Creo que se llaman Belukistán Es una provincia Que está en Irán Que son unos bronces Más o menos De entre el año 1500 y 1000 Y son exquisitos O sea Es un arte Hermosísimo Entonces Lo ambicionan Los acadios E invaden Elam Entonces elam Siempre se va a ver Como asediada Por las potencias Del oeste Entonces Por ejemplo En el siglo XVIII En estos momentos ¿Qué vecinos tienen? Por ejemplo ¿Cuáles son sus interacciones Con otros pueblos Que no son forzosamente De su procedencia O de sus cultos? Por ejemplo Hay un pueblo Que se llaman Los Guti Los Guti No sean Gutiérrez Los Guti Hay unos famosos mafiosos italianos También llamados Guti O Guti O algo así Los Guti ¿No? Sí Estos hicieron un reality show Sí, exacto Así de obscenos son los gringos Un reality show De un De exmafiosos De exmafiosos Bueno Los Guti también Asaltan el Am Pero ellos son nómadas Y también son Son un grupo aislado Es algo importante esto Cuando hablo de lenguas aisladas Probablemente Incluyendo Sumer El Am Y este pueblo de los Guti Probablemente sean como Remanentes paleolíticos Justamente Pueblos pre-indoeuropeos Y pueblos pre-semitas O sea Son lenguas que se desarrollaron En la edad de piedra Ajá Cuando todavía Probablemente En la edad de piedra Tardía, ¿no? Más o menos en el 12.000 a.C. Hasta la fecha Y logran sobrevivir Pero por supuesto Hay dos grandes grupos Que se Podemos ver a Irán Digamos en el centro del mundo Por decirlo En el centro del mundo conocido Y hay dos grandes zonas culturales La zona, digamos Irania Al este Y la zona semita Al oeste Entonces se empiezan a acercar a Irán Empiezan a rodear a Irán Entonces se van a empezar A, digamos A desarrollar culturas ahí Distintas Estas culturas aisladas Por decirlo de alguna forma Los selamitas Entonces, por ejemplo En el año 1200 En el siglo XVIII Más o menos En el 1700 Aproximadamente Otro personaje Antes de Cristo Antes de Cristo Todo esto es antes de Cristo Falta mucho Para que lleguemos Al año cero Que es lo que es muy apasionante De la historia de Irán O sea que Justamente tenemos muchísimo De que hablar Antes de Cristo Sí Por cierto Hablando Ahorita digo Cristo El auténtico Y original Mesías Ajá Es iraní Ah, ya vas a empezar Con tus cosas Y no es una figura Tienes aquí a contradecir 2000 años de historia De la iglesia Y no es una figura religiosa ¿No? Es el El rompedor de cadenas Que bueno Sí tenía un discurso Completamente ¿Sabes quién es? Deligerante No Bueno Lo va a adelantar Se llama Ciro Ciro No te creo Está bueno No te creo Vamos a llegar a eso Bueno, en el siglo XVIII Empieza a desarrollarse Otra potencia Se llama Babilonia Babilonia En el siglo XVIII Antes de Cristo Babilonia ¿Dónde está? Babilonia está en Irak Fincada Muy cerca del actual Bagdad O sea Si está relativamente lejos Entre comillas De Lam Pero ya se empieza a desarrollar Digamos Confrontaciones internacionales O sea Guerras mundiales Por llamarlo de alguna forma ¿No? Entonces va a haber también Una invasión Además de los Guti Los Acadios Ahora Hammurabi Por cierto ¿Han visto el código El código de Hammurabi? Claro El código de Hammurabi No lo encuentran en Mesopotamia No lo encuentran en Babilonia ¿Saben dónde se encuentra? En Susa ¿Dónde es Susa? Susa es la capital de Lam Ahí está Porque Lam Lo acaban convirtiendo En provincia de Babilonia Entonces Todos estos invasores Por supuesto Van dejando como Residuos culturales Ahí ¿No? Entonces No nada más Hay matanzas Impresionantes También hay como Interacción entre las dos culturas Entonces es importante Por ejemplo Darnos cuenta De a pesar de que se importan Por ejemplo Los dioses de Mesopotamia El Am La sociedad de Lamitas Dicen La sociedad más matriarcal De la antigüedad Es muy matriarcal O sea Las mujeres gobiernan El Am Ah ok Entonces si es como Un dato muy Interesante Interesante Y así podemos seguirnos Por ejemplo Van a surgir otros grupos Que llaman los casitas Los O sea No casitas chiquitas Sino casitas Que de hecho van a Van a construir En casotas En casotas Van a construir Una Una dinastía En Babilonia Ajá O sea Babilonia va a dejar De ser digamos Acadia Babilónica Y se va a convertir En casita Eran pueblos nómadas También Esta época es de De sedentarización De todos los pueblos Pueblos a menudo Nómadas Por ejemplo Los casitas Se sedentarizan Y acaban tomando El control De por ejemplo De Babilonia Que en ese momento Es la metrópoli Más grande del mundo Y va a durar así Por mil años Mil quinientos años más Entonces Bueno Ahí Pasan los siglos El Am Sigue siendo como Oscilando entre Independencia Entre invasión Independencia Invasión Pero ya es una Civilización añeja ¿Y qué ocurre En el setecientos veinte? En esa época Es digamos A partir del año mil Más o menos Del mil cien Es cuando están Las cuatro más Grandes potencias Antes de Cristo Antes de Cristo Mil cien O sea hace tres mil cien años Ok Son cuatro ¿Cuáles son las cuatro Grandes potencias? Babilonia Todavía no están unificadas Como una gran nación No, no, no Bajo ninguna circunstancia No, no, no Son imperios Imperios muy centralizados Ajá Sin embargo Son imperios muy Con una diversidad étnica Muy profunda Y religiosa Muy profunda Ajá Y no es como El imperio contemporáneo De que llega Y digamos Prohíbe un culto O O Tiene Sus políticas Tintas raciales No, no es así Son imperios Muy diversos Y ese concepto Por ejemplo De racismo Todavía no existía Ajá El concepto de racismo Es plenamente Moderno y europeo Ajá Entonces estas conquistas Lo que hacen es Justamente Digamos Ir haciendo el mundo Un poco más pequeño Porque el mundo Es en extremo desconocido Claro Entonces las cuatro Más grandes potencias De la época Más o menos del 1200 Ante Cristo Son Babilonia Los hititas Los hititas están En lo que hay Turquía En Anatolia ¿Ubicas? Sí, claro, claro Estoy tratando justo De ubicarme así En el mapa Y la otra gran potencia Que tiene la ventaja De que ya está en África Ajá Que está muy aislada Y como que logró desarrollarse Sin muchos problemas Se llama por supuesto Egipto Egipto En esa época En el 1900 Está Ramsés Ramsés II Etcétera Pero hay una cuarta potencia Que se convierte En la Esta potencia Realmente es Yo creo que la que más Genocidio se ha realizado En la historia Es impresionante O sea Era una máquina De matar Impresionante Y por primera vez Utiliza el caballo Y el carro de guerra Por cierto El carro de guerra Proviene de Irán Pero ya lo utilizan En la zona de Mesopotamia Esta potencia es Asiria Asiria Los Asirios ¿Qué va a ocurrir? En el AMO Ocurre lo mismo ¿No? Hay una política De exterminio Y la sociedad De la MITE Está muy Pero muy Disminuida ¿No? Entonces Paulatinamente Voy a tener que usar el mapa Porque a veces Es muy difícil guiarme ¿Sí? No, no, no Está bien Es que no lo pueden Lo van a ver en el video Pero tengo un mapita aquí Poco a poco Los persas Se van a ir movilizando A la zona central de Irán Y estaban digamos Muy alejados Se van a empezar a acercar A la frontera Entre Mesopotamia Y el AMO Los persas Entonces van a empezar A empezar Más o menos A ejercer su influencia En la región Y van a empezar A tener comunicación Con otras potencias Como Babilonia ¿Ok? Ok, ok va Ya es una Ya es un tiempo En donde Sí, ya hay contactos Por todos lados Los contactos Las avenidas Y la comunicación Se ha afincado Entre estos cuatro Grandes Grupos de poder Sí En esa misma región Sí Ok Entonces, ¿qué ocurre? Va a haber Va a haber Digamos Como una especie De confederación Porque el mayor imperio De la época Es el Asirio Y va a haber Una especie De alianza Para acabar Con el imperio Asirio Pero estamos Hablando Hagan de cuenta Que cuando los gringos Se atrevieron A invadir Irak En 1991 Ajá En la operación Tormenta del desierto Que organizaron Una especie Una especie De coalición Internacional Bueno Se va a organizar Una coalición Internacional Para derrotar A los asirios Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se van a liar Tanto cimerios Como persas Como elamitas Como babilonios Como casitas Estamos hablando Más o menos De diez pueblos Que van a ir Contra los asirios Contra los asirios Y van a destruir La capital Que se llama Nínive Nínive Bueno, todavía existe Nínive Ahí es, por ejemplo Es famosa Porque ahí están Digamos Hoy se les llama genios Los genios son Esos gigantescos Toros alados Ajá, ya, ya, ya Que por cierto Los persas Van a, digamos A reincorporar Esas criaturas Fantásticas A su iconografía Ajá, claro Entonces Ah, fíjate Los tenían super ubicados En el territorio De lo persa Más bien Sí, no Nacen siendo asirios Y babilonios No, de hecho También En el templo De Jerusalén Ajá También había De estos De estas Estas Efigies que eran mezcla Tanto de esfinges Ajá Como de genios De hecho Cuando entraron al ¿Cómo le llamaban? El Santo Santorum Ajá Donde estaba Digamos El Arca de la Alianza Las cortinas Había unas enormes Figuras aladas ¿No? Entonces Como un modelo Artístico Cultural Que está en todo el Medio Oriente ¿No? Entonces A partir de esto Va a surgir Un pueblo Que Porque los Los selamitas Ya están muy debilitados Ajá Y va a surgir El primer Pueblo Iranio Que va a desafiar Y va a tratar De forjar un imperio Porque cuando Cae el imperio Asirio Hay un vacío De poder Ajá Entonces ¿Qué ocurre? Alguien tiene que llegar A reclamar el lugar ¿No? Pero hay cuatro Concretamente Son los Medos Babilonia Que aún sigue Una Un Digamos Un reino Que se llama Lidia Lidia está En Anatolia Muy cerca De Grecia Y Egipto Egipto Digamos Se mantiene Más o menos intacto Aunque su poder Ya ha bajado Ahorita estamos Más o menos En el siglo séptimo Siglo sexto Antes de nuestra era ¿Ok? Hace dos mil setecientos Dos mil seiscientos años Seiscientos años Antes de Cristo Sí Por ahí Ok Bueno En un lapso de tiempo Más o menos Más o menos Más o menos razonable Hemos cruzado De los tres mil Antes de Cristo A los seiscientos Antes de Cristo En este periodo Podríamos darle Una pequeña pausa En términos de Ubicarnos muy claramente En la Toma de la capital Del imperio Asirio Y Así en dos o tres frases ¿Cómo podrías resumir Este periodo? Sí Por ejemplo Hablando del caso De la civilización En la mitad En la mitad Lo omití Hay un Hay un rey asirio Que se llama Senaquerif Ajá Senaquerif Arrasa el Am O sea Destruye el Am Por completo En el seiscientos noventa y uno Poco antes De que hagan lo mismo Con Inive La capital asiria Ajá Y finalmente En el seiscientos cincuenta y tres Otro famoso rey asirio Llamado Azurbanipal Ajá Arrasa también Con la capital De Con la capital Del Am Que es Susa Entonces ahí desaparece La civilización en la mitad O por ejemplo Se pueden ver En las excavaciones Arqueológicas Pasan de la gloria Una gloria esplendorosa A las fases más Más digamos Más recientes Ya son casi casi una aldea Ajá Eso quiere decir Que hubo Un exterminio generalizado También han encontrado restos De De casas quemadas De templos quemados De ídolos destruidos Y de un saqueo Ajá Entonces ahí acaba el Am Pero justamente El vacío de poder También en Persia Bueno en la zona De la futura Persia Va a dar cabida Para que surjan nuevos pueblos Entre ellos Los pueblos iranios Y el primero Que va a ser presencia No van a ser los persas Van a ser unos llamados Medos Los medos Los medos Los medos También eran un pueblo Digamos Se les llama Madhu O sea Medo Realmente Recuerden que Las lenguas Indo-iranías Están muy conectadas Con las lenguas Indo-europeas Ok Entonces cuando digo Medo Suena como Los medio Precisamente es eso Son los pueblos del centro Los de en medio Los iraníes Que se desarrollaron En el centro En el centro Del actual Irán Del actual territorio iraní Y bueno Ellos van a ser De las como Las cuatro potencias Que están a la postre De Asiria Van a ser Como ya lo dije Los medos Los lidios Babilonia Y Egipto Esos van a ser Los cuatro Digamos Potencias temporales Más o menos Durante un siglo Pero que va a pasar Los medos Digamos Son muy parecidos A la cultura persa De hecho Ellos El culto religioso No me quería meter En la religión Pero lo voy a tener Que ser como guía No Y es fundamental Ellos Quienes guían A la religión A la religión Meda Y también a la persa Los magos Los magos Se les llaman Los magui O sea Los magui De ahí viene la palabra Mago Recuerdan esa historia De cuando nace Jesús de Nazaret Que llegan tres hombres sabios A visitarlo Bueno Son los tres Son medos persas Y son magos Es digamos Eran reyes Eran reyes cristianos Siguiendo una estrella Traían regalos Mirra Ocote Ocote Pachuli Pachuli Pellote Bergamota Eran magos Y eran reyes Pero Venían en un elefante Venían en un caballo En un camello Siguiendo una estrella Sin mapas ¿Por qué vienes a contar cosas que no ¿Por qué vienes a engañar a la banda? Nader No, o sea Esa historia La del Melchor, Gaspar y Baltasar Ese hecho La que uno se Bueno, luego la reinterpretan Ajá Porque uno va a ser Creo que etíope Sin duda Este Baltasar, ¿no? ¿Baltasar es el afro? Es Melchor, Gaspar y Baltasar ¿Cuál es el afro? No lo sabría, mi querido Nader Bueno Lo he olvidado Me acabo de Ahora Recientemente En esto El año pasado A finales del año pasado No, más bien Debía haber sido a inicios del año En curso Me fui a tomar una foto Con los magos Con los reyes magos Allá en ¿En la Alameda? ¿Se siguen reuniendo? No en la Alameda Pero cerca En un lugar gigantesco En donde está lleno de gente Y me tomé una foto En un stand de Star Wars Con los reyes magos ¿En un stand de Star Wars? Sí, luego te la enseño Es rarísima Es un lugar muy alucinante Porque son unas estructuras gigantescas En donde esta banda Toma fotos Sin control durante días Yo creo que de ahí viven muchos, muchos meses Porque se genera Yo una cantidad de dinero muy bárbara Pero Y Tienen Stands Temáticos Ahí el stand de Toy Story De Star Wars ¿En dónde está esto? Está por la Está justo enfrente de la delegación Pues no sé qué delegación sea Pero es por donde está Santa María de la Rivera A la Cuauhtémoc A la Cuauhtémoc Por el PRI Ajá Enfrente Justamente enfrente Ahí hay una inmensa feria Y te vas y te tomas tu fotito Con los reyes magos Bueno Estos magos Ajá Son sacerdotes presorastristas Ajá Soroástricos Son magos Así les llaman los magi Por acá Diablo Sayayin Sayayin dice Baltazar Baltazar es el negrito Así nos escribió Bueno Esa historia Es después Es como justamente La construyeron Con tal de digamos Que los tres continentes conocidos Hacia Europa y África Adoraran a Cristo Pero bueno Previamente era una leyenda Puramente persa Para conectar Está muy vinculada Hay una fuerte Había una fuerte conexión Entre Persia e Israel Hace mucho Hace dos mil años ¿Por qué? Porque el judaísmo Se desarrolla a partir del zoroastrismo De ahí deviene en parte ¿No? Entonces siempre Como el que el judaísmo Necesitaba la validación De Persia Perdón Entonces justamente De ahí viene Esa leyenda En torno a la visita De los magos Pero bueno En el 616 Surge un personaje Que se llama Siáxares 616 Antes de Cristo Se llama Siáxares Ok Él es Medo O sea recordemos que Que todavía no salen los persas Los persas están por ahí Y están preparándose Porque ninguna de estas cuatro potencias Egipto ya no es una potencia O sea ya no son los tiempos De Ramsés O Tutmosis De hace mil años Y está muy disminuido Egipto Lidia es una potencia Anatólica Como de mediana importancia Pero precisamente Cuando cae Asiria Como que Ay vamos a disfrutar Que cayó Asiria ¿No? Qué rápido carpetazo Ay ay Vamos a disfrutar Sí y me quedé traumado Me quedé Me quedé traumatizado Ahorita cuando dije Cuando confundía Nabucodonosor II Con un Con un Con un Un general Y un rey Un rey Un rey Asirio Disculpen en serio O sea es lo peor que he pasado Me voy a Tranquilo maestro No te flageles No Justo como Chihir Todo el mundo se equivoca Como Chihir Animo a llegar con un silicio A darme embarazos Son muchos datos Mi querido amigo No No te lo tomes así Por cierto Saddam Hussein se decía Que era la reencarnación De Nabucodonosor II Ajá Cuando cae su Su residencia Palacio En Bagdad Descubren un mural gigantesco De Saddam Hussein Montando un carro Con un arco O sea que es copiado De un relieve Que sale este Nabucodonosor II Cazando Ajá O sea Era Babilonia Disculpen No era sirio Tranquilo Tranquilo No pasa nada No pasa nada Todo está mal Está bien Está bien No te inquietes Bueno entonces Estos medos Todavía no son Sovastristas Recuerden La próxima emisión Vamos a hablar Del sovastrismo Va a ser mucho más profunda Vamos a sacar los cuarzos Y vamos a extender Una fogata Para hablar de De la religión iraní Ellos son mitraís Todavía practican El mitraísmo El mitraísmo Es una religión También hindu iranía Pero es politeísta Todavía Todavía no se atreven A dar ese paso Que dieron los sovastristas De un solo dios Entonces Recordemos En el 612 Concretamente exactamente Es cuando se organiza Esta confederación Medo Persa Babilonia Esita Caldea Cimeria Contra Nínive Van a destruir El imperio asirio Y van a quedar Estas cuatro potencias Los Medos Babilonia Lidia Egipto Sin embargo Que van a ser Los Medos Los Medos A caballo Por supuesto Una cultura Muy potente Que van a ser Se van a meter Directo A Mesopotamia Y van a conquistar Babilonia Y le van a incorporar Al imperio Medo O sea Los Medos Van a crear Su propio imperio Digamos La primera potencia E imperio De habla iranía De habla ida europea Entonces van a incorporar Precisamente a Babilonia A su imperio Que va a ser muy efímero Y posteriormente A Lidia Lidia en ese momento Es un pueblo Indoeuropeo Los Lidios Que están Enfrente del mundo griego De la Grecia clásica La Grecia clásica Ya está saliendo Poco a poco Digamos De la edad arcaica Porque hubo un periodo En que los griegos Venían de una civilización Que se llamaba Micenas De Agamenón Y la guerra de Troya Y todo el mito Bla 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 Entonces caen Como en desgracia Justamente en la época Se le llama El inicio De la edad oscura En que caen imperios Por todos lados Y cae la civilización Micénica Entonces Grecia Como que se hunde En una especie De atraso cultural Entonces poco a poco Va a volver a surgir Grecia En la Grecia clásica Que todos conocemos Pero mientras tanto Los medos Expanden su influencia Hasta Lidia Se convierten En la única potencia Junto con Egipto Egipto queda como aislado Y logra sobrevivir Todo el caos que hay Pero entonces Los medos Se van a ver Mientras Por administrar Su imperio Van a dejar Su propio territorio Como Con poco Con poco control Entonces que va a pasar Los pueblos nómadas Que estaban por ahí Van a empezar a atacar Las ciudades Las ciudades Medas Entre ellas La capital se llamaba Ekbatana Por cierto Ekbatana Ekbatana Que está más al norte Del actual Del actual Irán Entonces que pasa Uno de Por ejemplo Tanto Esitas Como Cimerios Van a atacar Las ciudades Las ciudades Medas Y otro pueblo Se va a aventurar A atacar a los medos Un pueblo que había sido Sometido Por los medos O sea Era como ciudadanos De segundo grado En su propio territorio Concretamente Me refiero A los persas A los persas Llegamos al momento En que Los persas Que provienen El nombre Podemos hablar De los persas Aqueménidas ¿Por qué? Porque hay Digamos Como un cacique Reyesuelo Persa Previo a la grandiosidad Del imperio Que se llama Aqueménes Entonces ahí van a tomar El nombre Para su imperio El imperio Persa Aqueménida De ahí viene Maestro Entonces ya podemos hablar De el encumbramiento En estos momentos De la cultura persa En toda la región La cultura persa Que había sido Como Como Han 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 leído Dunas De Frank Herbert No No Master O sea Conozco la película Ah la de David Lynch Ajá Bueno que es malísima Por eso Si no es muy buena Vean el documental De cómo se iba a filmar Dunas Si el documental El documental es buenísimo Era El documental vale mucho más la pena Que la película de David Lynch Le iba a dirigir Jodorowsky Si 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 El documental es muy muy bueno De verdad Y saben quién iba a actuar Entre otros Iban a actuar Mick Jagger Ajá Orson Welles Dalí Y no me acuerdo Cuánta gente más O sea Iba a hacer un No Y estaba todo el cast Si 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 Y le iban a filmar en México Bueno la acabo filmando De hecho este David Lynch En México Ah si Su versión Ah eso no sabía Fíjate Pero bueno Creo que en esa época De Jodorowsky vivía aquí No estoy seguro No soy fan de la psicomagia De la psicomagia Pero bueno Vamos a hacer un paréntesis Igual podemos ir a un corte Pero La gente tiene que estar preparada Y el mundo no estaba preparado Justamente en esa época Porque el imperio persa Se va a adueñar De todas las posesiones Del imperio Akemeni Perdón Del imperio Medo Que duró menos de un siglo Y el imperio Akemenina Va a llegar desde Egipto A la India Y va a ser un imperio Que va a tener 5.5 millones de kilómetros cuadrados O sea va a ser El primer gran imperio global Va a abarcar Tres continentes Se calcula que Más o menos Entre 40 y 50 millones De personas Van a estar Van a ser Parte del imperio persa Va a ser un imperio multinacional Que a diferencia Del imperio asirio Va a ser digamos Pacífico Entre comillas Vamos a Detenernos un segundo Aquí mi querido amigo Yo creo que mucha gente Tiene dudas Yo creo que mucha gente Que nos está escuchando Tiene muchos comentarios Comiencen a tuitear Arroba no FM Guión bajo radio Me cansé También me cansé No tranquilo Tranquilo ¿Quieres un cafecito? Ah bueno no Ya tienes tu líquido Imperialista La sangre negra La sangre negra Del capitalismo Todos tranquilos Todos respirando Vamos a regresar Y si vamos a tener que hacer Un pequeño resumen Muy fugaz De todo lo que acabamos De mencionar Mi querido amigo Porque estamos justamente En los albores del imperio persa Hasta donde estoy entendiendo Y a partir de este punto Nos vamos desenvolviendo ya Dentro de una de las culturas Más importantes Y más deliciosas De la historia de la humanidad La cultura persa En este Su especial de Iranofobia Aquí en su 9 FM Confianza Recuerden es jueves de invasiones Como cada jueves Aquí en su 9 FM Y en su buen día gorilas Regresamos en un segundo No se vaya a ningún lado Vámonos con música Todo menos miedo No FM Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Estaba pensando Mi querido Nader Creo que le damos Vuelta a nuestras redes sociales Adelante Para ir a Desazones Desazolvando Y resolviendo Desazolvando Nuestras redes sociales Sí Es una Es una Es una palabra Para el caño Lo sé muy bien Pero también habla De darle flujo Continuidad Ahí a un líquido Como lo es la comunicación Por cierto No dejen basura Porque se tapan las coladeras Ahí está La banda de lo que sigue Responde Es grave la situación Que vive Palestina Pero no es exacta Esa versión Sin incluir la propia Masacre sufrida Por parte de los Paraíces árabes Que también se pusieron Al estado palestino Y realizaron masacres Contra los refugiados Y una cosa es el pueblo judío Y otra el sionismo Que sí Siempre lo hemos dicho Por el comentario Que dice aquí No siempre lo hemos dicho En especial yo Tengo un hilo Por cierto En mi cuenta de twitter En arroba exosapiens Donde abro el hilo Precisamente No es lo mismo El judaísmo Y el sionismo Y otra cosa También creo que Soy la persona Que más recalca La unión Yo le llamo La alianza impía Entre el sionismo Y en este caso Por ejemplo Las petromonarquías Como la saudí La qatarí Etcétera Entonces por supuesto El siguiente El otro gran aliado De Estados Unidos Y del imperio británico En un primer momento Fueron los saúd Entonces por supuesto Además las masacres Del pueblo palestino Incluso en Líbano Recordemos En Sabri Shatila Las falanges libanesas Cristianas Matan a A cientos de palestinos Entonces sí Pero siempre lo he recalcado Pues ahí está Por acá también dice The Nowhere Man Ya pónganle a No FM Porque exosapiens Y tu ministro Deben estar dando Una cátedra magistral Yo no puedo Porque en esta nueva chamba Tengo el internet restringido Pero ustedes que pueden Denle Maestro No es magistral Porque Abucodonosor II Era Babilonia Calma Calma Nader Fallaste Pero solo fue Fue un pequeño momento Un lápiz Un gazapo ¿No? Por acá también Está El gran Solín Que dice Ya llegando a escuchar La cátedra Con el maestro exosapiens En otro episodio De invasiones A descubrir Ese pasado majestoso Y trágico Del medio oriente Listo También Ah bueno Una noticia interesante Del día de hoy Celebramos la decisión Del poeta y filósofo Enrique González Rojo Artur Que en un acto De congruencia política Y poético Declinó recibir el premio nacional De las artes 2018 En parte porque lo entrega Enrique Peña Nieto En parte por el estado Represor y genocida Y por el sistema Ahí está Congruente Ahí está Como siempre Como siempre El señor De los poquísimos Artistas Enteramente congruentes Que este país Tiene para presumir Por acá también Está Amajoche Joche Que nos mandó Un tuit muy triste Dice Hola NUFM Despertamos con un dolor Profundo Nicaragua Nos duele Amanencemos de luto Pero con la moral Muy alta Nuestro colega Eduardo Spiegler Presente Se refiere A la muerte tristísima De un cineasta Guatemalteco Allá en Nicaragua El señor Eduardo Spiegler Que en la Rebambaramba Que se está armando En el país Centroamericano Perdió la vida El día de ayer Tristísimamente Le mandamos un saludo A todos los camaradas De allá de Centroamérica Y a todos los campas Nicaragüenses Sabemos que están teniendo Días complicadísimos Esperemos que Las cosas se vayan resolviendo Por ahí también Jana Alejandra dice Buenos días gorilas Con esta nueva serie De invasiones Me hacen recordar Lo más cerca Que estuve de los persas Hace unos ayeres En el Louvre Ya los escucho Atenta Ahí está Y nos manda una foto De Jana Visitando el Louvre Viendo Ahí Esculturas Y demás Los salados Ajá Todo Y saben la cantidad De cosas que se han robado Los franceses En el Museo Británico En el Louvre Es impresionante O sea Se robaron Incluso Templo 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 Más de persas Asirios Babilonios Por ejemplo Las puertas La puerta de Ishtar Está en el Pérgamo De Berlín Sí, claro Por ejemplo Los mármoles Del Partenón Los tienen En el Museo Británico Es impresionante Es impresionante Todo lo que han saqueado A la Indiana Jones A la Indiana Mismísima Indiana Jones Con menos altos Y menos látigos También Error Name También dice Esto era Sigurat En Warcraft 3 Ahí conocí esa palabra Era una estructura De los muertos vivientes GG Sigurat Sí, el Sigurat Comienza en Sumer Se extiende a Kaz Luego Babilonia Y luego al extranjero Precisamente en el Am Y tenía así muchísimas funciones Se realizaban Muchísimos rituales Incluyendo uno Muy extraño Para nuestra época Llamado Prostitución Sagrada La famosísima Prostitución Sagrada Claro Sí, claro, claro, claro ¿Quieres hablar un poquito Al respecto? Pues bueno Se prostituían A favor del Dios Y hacían unas Pues unas Prácticas Prácticas Tú lo cuentas Con ese aire De ateo Malvadoso Bueno Fornicaban Como animales ¿Ves? Mejor aún En honor de la ciudad Y de la divinidad Lo que pasaba Nader Déjamelo platico yo Desde Adelante Desde mi espíritu Más Más débil Ante esos Ante esos procesos humanos Esos placeres Había sacerdotisas Que Eran las diosas Eran las diosas Que entraban en comunión Con las diosas Y los dioses Y que se volvían Esos dioses Por unos minutos O unas fracciones de tiempo Y entonces Se invitaban A la gente A tener un contacto Íntimo Y profundo Con la divinidad A partir del acto Amoroso y sexual O sea Lo de hoy es El sexo interracial Y en esa época Era el sexo Entre Entre mortales Y divinos ¿No? ¿Cómo? Estás comparando Una categoría Afamadísima De porno Por internet A Un acto De espiritualidad Humana Profundo Que trata De mantener Un orden Entre el macrocosmos Y el microcosmos No Nader No O sea Entiendo Entiendo Que Que tu vacuna Interno Se revuelque Al escuchar estas cosas Pero no Nader No es lo mismo No es lo mismo El legado El legado De Mesopotamia Exacto Diablo Sayayin Dice Buen día gorilas Para el invasiones De hoy Me formo con Laurita Garza De Los invasores De Nuevo León Listo Señores Señores Pequeña Agresiva Con la vida Dice Yo iba a pedir Irán Castillo Pues Cuadra Cuadra Por acá Pues creo que no Hay mucha noción De música irán Fíjate Hicimos la petición Pero no No ha habido Mucha Yo les voy a decir Al No se sabe Si su familia Es iraní Pero probablemente De muchas Muchas generaciones Atrás El cantante Y cantautor Bueno Parsi por lo menos O sea Zoroastrista Más famoso De la historia ¿Quién será? Faruk Bulsara Freddy Mercury Sí Ahí está Él era Zoroastrista De la India Pero cuando Llega el Islam A A Persia La mayoría De los Zoroastristas Se convierten O al Islam O escapan De Persia Muchos se refugian En la cercana India Por ejemplo Y probablemente La familia Bulsara Haya tenido Ascendencia Ascendencia iraní ¿No? Sí Total Total Estudiadísima Aparte Vivian Jolant También dice Buenos días Y feliz jueves Aunque se escucha A Exo Medio bajoneado Denle ánimos No Estábamos empezando Estábamos amaneciendo Tal vez cuando Nos sumergimos Un poco en Palestina Ah Sí Sí Te enojaste Pero ya después O sea Me enojé conmigo mismo Por ese Tranquilo Tranquilo Ya pasó Gustavo Vega Dice Digo Nada más Gustavo Dice Cristian ¿Hay alguna manera De escuchar Los programas grabados? Me gustan los temas Pero en estos horarios No puedo echar Escuchar la radio Muchas gracias Mi querido amigo Pues simplemente Hay que visitar El canal de ExoSapiens En Youtube Ahí están Todos los programas En video Para que los puedan Checar, revisar Y degustar A su conveniencia Por ahí del sábado Yo creo que está Ahí está Porque me voy a Creo que este programa Tiene muchas imágenes Y voy a tener que editar Bastantes cosas Va a estar clavadón Va a estar clavadón Big Dupont Dice por acá Buen día gorilas Alguna vez consideré Seriamente aplicar Al Instituto Beisman En Rehobot Israel Pero que bueno Que no lo hice Eres la tercera persona Que escucho Que dice eso Ah si Sueltan becas Son como cazadores De cerebros Van por todo el mundo Buscando Jóvenes talentos Para ir a engrosar Digamos La técnica Y la ciencia Del ente sionista Ahí está Pero la Nada más una cosa O sea Casi todas O sea Todas las universidades En el estado de Israel La mayoría Están vinculadas De alguna u otra manera A la milicia Justamente Sí bueno El servicio militar Israelí Es famosísimo Porque es un verdadero Servicio militar O sea No vas a ser No vas a marchar Ni a dar vueltas A un campo Ni a hacer servicio social Vas a armarte Vas a matar palestinos Vas a matar palestinos Básicamente Y de hecho Para quien no lo sepa Las fuerzas de defensa Israelíes No 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 La mujer maravilla La actriz de la mujer maravilla Es Ella es una Famadísima israelí Y Es una experta Utilizando Armamento De altísimo calibre Y el bodrio este Que ganó Eurovisión Este Ah Ya he estado viendo Por aquí y por allá Pero no No me he clavado tanto Es como una Una chica como cachetona ¿No? No Cachetona Es como No seas grosero No seas grosero Es como una Bjork Bjork como una obesidad mórbida Esta también También salió Era de De la marina De la marina sionista De la banda de guerra Y muy feliz de la vida Posaba Y todo Pero por cierto Las fuerzas de defensa israelí Es su antecedente Ellas Esas Esas fuerzas coloniales Nacen a partir de la De la Haganah Y del Irgun Para quien no sepa Quien es el Irgun Es Un grupo terrorista Un grupo terrorista De judíos europeos Que Así lograba Ahuyentar a la población árabe De Palestina ¿No? A través de ataques terroristas El más famoso El ataque en el Hotel Rey David Ahí está señoras y señores Bueno mi querido Nader Antes de Entrarle A este siguiente bloque Bueno con mucha claridad Eh Me gustaría Y creo que la banda Si lo anda Necesitando Un resumen Mínimo Muy fugaz De todo el bloque anterior Es decir Eh Como del Tres mil Antes de Cristo Al ochocientos Seiscientos Antes de Cristo Hemos llegado A este punto En donde Persia Está En sus Albores Bueno Eh Recordemos Irán El actual Territorio iraní Además de albergar A pueblos iraníos Como los persas Y los medos Previamente Alejó otros Que no tienen Conexión con ellos En un primer momento Por ejemplo Los selamitas Los selamitas De una lengua aislada Son la primera Gran civilización Que surge En el actual Territorio iraní Muy cerca De Mesopotamia Muy cerca De Sumer Es una civilización Politeísta Matriarcal En muchos momentos Que se contagia Mucho De la cultura Sumeri La cultura Akkadia Y bueno Es invadido Por multitud De imperios Tanto los asirios Como por los babilonios Como por los Los guti Los guti No son los gutiérrez Son un pueblo nómada También También de una lengua aislada Entonces Paulatinamente En el transcurso Del tercer Al segundo milenio Más o menos Van decayendo En el segundo milenio En nuestra era Hacen su entrada triunfal Bueno Todavía no triunfal Pero entran Los pueblos iraníos Ya de lleno A todo el territorio iraní Actual territorio iraní Entonces poco a poco Va bajando El potencial Del am Es conquistada Hasta que los medos Hacen su aparición En el primer milenio Antes de nuestra era Se convierten Como en la primera Potencia iraní A nivel global Persa Irania Se vinculan mucho Con Babilonia De hecho Junto con Babilonia Y otros grupos Tanto iraníos Como semitas Hacen la guerra Contra Siria Que es la mayor potencia La derrotan Arrasanínive Y hay un efímero Imperio Medo Entonces Va a haber un pueblo Que se va a levantar Contra la No tanto contra la opresión Meda Porque étnicamente Y lingüísticamente Son muy cercanos Pero si eran Más y más importantes Me refiero concretamente A los persas Si entramos de lleno Ya al primer gran Imperio persa Que sería el Imperio persa Aquemenida Fundado en honor De Aquemenes Ahí está Perfecto Mira Clarísimo Qué chingón Tengo capacidad De síntesis Aunque no lo crean En los textos Si supieran Todos los problemas Que Para mí Sintetizar Es muy difícil Siempre me quiero Explayar 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 Es verdad Es un gran problema Mío Incluso En mis años De la licenciatura Fue un gran problema No me decían ¿Por qué no lo haces? Me decían ¿Por qué haces tanto? Ahí está Ay maestro Qué sensual Afirmación Tan arrogante Para que sean Ustedes testigos De la Poquísima capacidad De síntesis Del maestro Exo Sapiens Y su Pues muy clara Y también Importante para nosotros Eh Eh Oportunidad De ser testigos De su verborrea Les recomendamos Muchísimo Un texto Que se llama Del colonialismo Al necrosionismo Siete décadas De resistencia palestina Lo publicamos ayer En En No FM Por favor Échenle una calada Lo Volvimos a sacar En redes hace unos segundos Entonces por favor Échenle una calada De verdad Para acá Por acá Dice Emanuel Cilia Saludos No FM Muy buenos Esos jueves de invasión Con tanta información Que manejas Es normal que te confundas Tranquilo No 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 Hay un Hay un relieve Recibe un abrazo mío virtual Muchas gracias Hay un relieve de Eh De Asirio Que es muy famoso Que hay un árbol precioso Un jardín asirio Ajá Lleno de todas las cabezas De De todos los pueblos sometidos Entonces debido a mi terrible error De confundir a Nabucodonosor II Con un Con un Con un Con un rayasirio Voy a tener que someterme A semejante tortura ¿No? Te asumes decapitado Desde ya Somos decapitado Castrado Pues ya Lamentablemente Ok Eh Esa es una conversación Demasiada información Interesante Sin duda alguna Sí Sí me sentí Pero Sí me sentí En fin mi querido amigo Estamos en el nacimiento Del imperio persa ¿Cómo? Persa ¿Qué? Aquemenida Persa-Aquemenida Hay dos Más adelante va a salir El imperio persa Sasánida Pero ahorita son los aquemenides Listo Échese de ahí Entonces eran dominados Por los medos Se les llama aquemenidas Precisamente porque son De la familia de aquemenes ¿No? De hecho aquí tengo la cronología No me la sé de memoria No llego a tanto Son aquemenes Teispes Ariasamnes Arzames Iztapes Darío primero Jerjes primero Artajerjes Darío ¿El famoso Darío De Alejandro? No Ese es tercero Ah ya Por cierto un golpista Ok Tranquilo Jerjes Sogdiano Y Darío segundo Vamos Vamos a comenzar Con la leyenda de Ciro Ciro el Grande Ciro el Grande Nacido en el 550 Bueno a partir del 550 Bueno surge digamos La figura de Ciro Recordemos que el pueblo El pueblo persa Ya vamos a hablar de persas De los parsis De los farsis Que se desarrollan En la zona de En el sur Del sur oriente Van entrando al norte Ok Y se van más o menos Como afianzando En distintas zonas de Irán Van a desafiar a los medos Porque los medos Vienen en declive Porque no pueden Costear su imperio No estaban preparados Entonces como que Bajen la guardia En su tierra natal Y que hacen Pues los persas Se levantan Logran derrotar Muy fácilmente A los medos Por cierto No los exterminan Hay como absorben A los medos Dentro del mismo Imperio A que venida Van a sobrevivir Familias medas Y otras familias De otras Digamos Lenguas Hinduiranias Iranias Por cierto Algo muy importante Que omití También hay También hay grupos De De iranios Que en lugar De conquistar Digamos Irán Desde su tierra natal De De ariana En Asia central El sur de Rusia Etcétera Se dirigen Hacia el sur Hacia el sureste Concretamente A la India Esos iranios Van a fundar La civilización Bédica En la India Son parientes Los vedas Famosísimos Son los arios De la India Recordemos Que hay culturas Pre arias En la India Preinduiranias Entonces Digamos Es muy importante El papel De los De los pueblos Iranios Porque incluso Van a llegar a China O sea Va a haber Pueblos Pueblos iranios Dentro de China Pero bueno El punto Regresemos A los iranios Del oeste Que en este caso Para el mundo Mesopotámico Es el este Van a absorber Al imperio perso O sea Perdón Al imperio Medo Entonces Pero va a ser El primer Imperio Que va No tanto Va a ejercer Presión A través de Tortura Y asesinato Y rapiña Ellos solo van a pedir Derechos y responsabilidades ¿Cuáles son estos? Dame impuestos Vas a tener protección Vas a gozar Con tus mismos derechos No vas a perder Tu religión Es más Te vas a empapar De la cultura global Que te aporte El imperio perso Entonces Esto lo pueden ver En Un personaje Que se llama Me voy a adelantar un poquito Que se llama Darío I Va a crear una ciudad ¿Cirio en qué año estamos? Ahorita estamos a mediados Del primer milenio antes de Cristo O sea hace dos mil ¿Cuánto? En el primer milenio antes de Cristo A mitad Dos mil quinientos Dos mil quinientos cincuenta Más o menos Ok Concretamente si Siro llega en el quinientos cincuenta Antes de Cristo Antes de Cristo Hace dos mil quinientos cincuenta años Ok perfecto Bueno Darío Va a crear una ciudad Que yo siempre He dudado que sea una ciudad Yo creo que más bien Es una especie de Territorio mítico No 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 Como un ¿Cómo llamarlo? Como una capital política Exclusiva Ajá O sea Aunque había barrios De personas comunes Y corrientes Ajá Digamos Casi todo el complejo De la ciudad Era para templos Y para palacios Concretamente me refiero A Persépolis Ah La famosísima Persépolis En Parza O sea Va a haber cuatro capitales Va a ser Pasargada Persépolis Ecbatana Que había sido la capital Meda Susa Que había sido la capital Elamita Ajá Y otra que había sido Digamos La ciudad más importante Digamos Del mundo Que era Babilonia Más bien Van a ser cinco capitales persas Ok Persia va a tener cinco capitales Y se van a mover Depende Persia va a tener cinco capitales Ajá A ese nivel Y en esa magnitud El territorio Y la potencia De De la cultura Sí Y principalmente O sea Cuando estamos Y recordemos Le puse iranofobia ¿Por qué? Porque en este momento Nace digamos La Aquí está el germen Aquí está el germen Del iranofobia ¿Por qué? Porque empiezan a haber Contactos ya Bueno ya con Persia Y con los medos Ya había Entre la Grecia clásica O sea La Grecia tenencia La Grecia de Esparta La Grecia de Etcétera De Corinto Con los persas Ajá Entonces Aunque no lo crean Muchas de las ciudades Estado griegas Van a ser aliadas de Persia Ajá O sea Ellos se van a entregar Se van a poner en bandeja de plata Por favor Déjanos ser parte de tu imperio Por favor Por favorcito Entre ellos Aunque les sorprenda Los macedonios Los macedonios Los macedonios En un primer momento Son aliados de Persia Sí, claro Ajá Ajá Entonces, bueno Por ejemplo Les voy a decir La enormidad Del territorio persa ¿No? Estamos hablando Como ya lo mencioné Desde Libia O sea Desde Libia Junto al oeste de Egipto Hasta Hasta Sataguida Sataguida es Ya en el Indukush Ajá O sea Estamos hablando De un territorio Colosal Sí Que abarca tres continentes Sí Les voy a decir Cuáles son las provincias A ver Lidia Lidia está más Está justo en frente de Grecia Ok Está en frente de Jonia Jonia digamos Es como le llamaban Los Jonios Que eran una tribu griega Digamos De las invasiones Dóricas No vamos a meter tanto No dórigas Dóricas Ajá Eran el pueblo Más lejano Del imperio persa Al oeste y al norte Ok Ok Ellos aportaban Vasijas y tejidos En impuestos Por ejemplo ¿No? Qué bonito Bueno Luego nos encontramos Con Lidia Que Lidia Está un poco Influida de cultura De cultura griega Pero también Sobrevive mucho De la cultura hitita Del imperio hitita Que se extinguió Que aportaban Vasijas Pulseras Y carros De combate Ok El siguiente pueblo Los Carios Los Carios Estaban al sur Al sur de Anatolia En la actual Turquía Que aportaban Escudos Lanzas Y carros Cilicia 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 Es el El sureste De Anatolia Muy cerca De la actual Frontera Entre Turquía Y Siria Ok Que aportaban Cabaños Caballos blancos Concretamente Caballos blancos Llegamos A la provincia De Egipto ¿Qué aportaba Egipto? Granos Egipto siempre Hasta la fecha Ha sido el granero Del mundo Del Mediterráneo Tejidos Y toros Tejidos Y toros Ganado vacuno ¿Qué aportaba Libia Cabras Y carros? Arabia Aunque nunca fue de lleno Parte del Imperio Persa Sí aportaba cosas En el momento En que estuvo sometida ¿Qué aportaba? Tejidos Camellos Y tributos De incienso Algún día Tendremos que hablar de esto Me salgo un poco Del tema Pero Meternos en la ruta Del incienso Es un tema Fascinante Y un tema Que actualmente Está cobrando muchas vidas No por el incienso Sino porque se desarrolló En Yemen Pero bueno Asiria Asiria Digamos el gran enemigo De todos los pueblos Del mundo conocido Hasta que lo conquistó Los Medos Y luego los Los Persas ¿Qué aportaba? Vasijas Lingotes de oro Y plata Pieles Tejidos Y carneros Ah Y 250 eunucos Siempre necesarios Tus eunucos Para el cotorreo Para Pues las tardes De sopor Para que te cuenten cuentos Te canten Son seres sensibles Son seres sensibles El eunucos es un ser sensible Colquide ¿Saben qué es Colquide? Colqui es Colchis Digamos En la actual Georgia Donde estaba El bellocino de oro Ya saben Medea Buenas madres Jasón Etcétera ¿No? ¿Qué aportaba el Colquide? Tributo de 25 jóvenes Y 25 doncellas ¿Cada cuánto? Eh Creo que cada año Ah pues ahí está Sí Armenia ¿Qué aportaba? Caballos y vasijas Media Porque media Aunque estaba Formada parte del Imperio Persa También tenía que aportar Y aunque había sido Digamos Estaban muy vinculados Tenía que aportar también Tributo ¿Qué daban? Vasijas Espadas Pulseras Y paños Paños Los selamitas ¿Qué aportaban? Recordemos Elam La primera gran potencia Digamos Del actual Irán ¿Qué aportaban? Arcos Dagas Leonas Y cachorros ¿Leonas y cachorros de león? Sí Maestro Es que en esa época Todavía existían leones en Asia O sea Realmente sí había leones en Asia Babilonia ¿Qué aportaba? Ah Ya dije Los eunucos Ah no Babilonia también Al igual que Asiria La provincia de Babilonia 250 eunucos Ahí está Nos vamos al este Cada vez nos vamos adentrando más hacia Asia En Partia ¿Partia qué es? Partia es una parte Digamos Una parte Valga la redundancia De De la zona de Irán De la actual Irán Que a la postre Partia se va a convertir en el tercer imperio persa Ok En el segundo imperio persa Perdón ¿Qué aportaba Partia? Vasijas y camellos Corasmia Que es una zona digamos ya más cercana a Asia Central ¿Qué aportaba? Espadas Pulseras Hachas Y caballos Esitia Los famosos esitas Ya casi casi en el territorio Estás escribiendo una zona de territorio Inmenza Inmenza Es del tamaño de América Latina Sí Impresionante Esitia Los esitas grandes Hombres a caballo Probablemente El centro de domesticación de caballo Ha sido esa zona Incluso De la Donde Por primera se dio el hierro Probablemente ha sido ahí Caballos Pulseras Y paños Aria Digamos Aria es la provincia natal De los pueblos iranios ¿Qué aportaba Aria? Vasijas Camellos Mantos de piel de león Bactria Nos estamos acercando a Asia Central Aquí la gente digamos Va a sonar un poco eurocentrista Pero ya tienen los ojos rasgados Todo esto ya es Todo esto es Imperio Persa Imperio Persa Son las satrapías Los satrapas Ok Los satrapas gobernaban Digan como los virreyes De las satrapías persas ¿No? En Bactria Vasijas Y camellos Sogdia Espadas Pulseras Hachas Y caballos Gándara Y estamos en la India Si ya totalmente Gándara ¿Qué había? Toros Escudos Y lanzas Y los indios Cuando llegaban a estar en parte del territorio persa Aportaban Tinajas de asnos Hachas Y 300 talentos de oro en polvo Eso fue el Imperio Persa Así bajita la mano ¿No? Bajita la mano Estás así Describiendo Estamos hablando de 5.5 millones de kilómetros cuadrados Probablemente es el Imperio Continuo Ajá El segundo Imperio después del Mongol Ajá Más grande de la historia Más grande de la historia Sí Hasta la fecha Y todo esto gracias a Ciro En parte a Ciro Pero después de Ciro Porque empezamos a hablar de Ciro Y después lo perdimos un poquito Sí Ciro lo que hace Es conquistar primero Lidia y Babilonia Que serán digamos las potencias antagónicas más cercanas Ajá Pero su heredero que va a ser Cambises II Cambises II Va a conquistar Egipto Va a incorporar a Egipto Que ya está muy disminuido Recordemos no es el Egipto la gran potencia de Ramsés o de Tutmosis Ya hay por ejemplo Faraón es muy poco conocido Samético y cosas así que ya O sea son importantes una potencia Pero ya es regional Está muy disminuido Egipto ¿No? Y después de justamente de Cambises Se me olvidaba una cosa Ciro ¿Por qué su papel de Mesías? Porque él es digamos el primer Mesías original Que viene en los textos metero-testamentarios Porque él cuando llega a Babilonia Cuando conquista Babilonia Libera a todos los pueblos que están cautivos ahí Que eso de cautivos es entre comillas O sea eran pueblos rehenes se les llama Pero no estaban como digamos encadenados todo el tiempo Ajá O sea los judíos ya vivían ahí Tenían su vida hecha en Babilonia De hecho muchos se quedan en Babilonia Hay más población ya judía en Babilonia Que en la misma Palestina ¿No? En esa época Ajá claro Entonces Bueno si no les gusta que llame Palestina La voy a Marcanán Entonces regresan muchos judíos Y lo consideran el Mesías Y más porque también proceden más o menos los En ese momento ya se está Forjando el monoteísmo Más bien ya está forjado el monoteísmo iranio Concretamente me refiero a Jura Mazda Ajá Hasta la siguiente transmisión me voy a meter en la religión En el soroastrismo Pero ya es una religión monoteísta Hecha y derecha Que lo acepten todavía como la oficial no ocurre Porque todavía oscilan entre el politeísmo iranio Y el soroastrismo Va a faltar mucho para eso ¿No? Pero va a liberar precisamente el pueblo judío Y queda Digamos Relega Como dentro de la cultura judía Darle un papel especial a Ciro Un buen gentil digamos Un buen gentil Entonces bueno Ciro por cierto crea su ejército privado Digamos como la guardia pretoriana Ajá Que se van a llamar los inmortales Los famosísimos inmortales Los diez mil inmortales Que ustedes reconocen por la película de los trescientos Que tenemos que hablar de esa película Es Bueno Está bien ¿Sabes no? Lo vamos a hablar Lo vamos a hablar Lo vamos a hablar Está bien Y probablemente ahora Ok Y probablemente ahí mismo Pero bueno Después de la muerte de Ciro Que ya ha conquistado gran parte del imperio Digamos Darío Y Cambice II Ellos digamos Concretan el imperio Y lo expanden hasta sus máximas proporciones Ajá Y concretamente Darío I Va a crear un Una ciudad en honor Precisamente del potencial Y el tamaño de ese imperio Que va a ser Persépolis Parsa Parsis Entonces por ejemplo La grandiosidad de Persépolis Es difícil verla Porque ahorita solo quedan unas Como seis columnas Ajá Pero había un salón Llamado de la Padana Ajá La Padana Era una especie Como de Sala de De juntas De ceremonia Estaba por Gigantesas columnas No recuerdo cuantas eran Pero eran decenas de columnas Altísimas De no se cuantos metros de altura Cuyos capiteles Donde termina la Se remataba la columna Con el techo Había dos toros gigantescos ¿No? Que sostenían O sea No toros vivos Por supuesto Esculturas de toros Están increíbles Y de madera Sosteniendo el techo Que estaba hecho Con madera Libanesa De cedros O sea Era un lujo Exorbitante De ahí Empiezan los Griegos Justamente A llamarle A los A los A los persas Los bárbaros Como elegantes Los bárbaros Excesivos Los bárbaros elegantes La brosini La hubris Digamos Bueno es que Esas esculturas Estas de los leones Barbones Con las caras De los gobernantes Con las barbas Esas muy Muy bien Acicaladas Y muy bien Muy prolijas Pues si habla De una cultura De No del exceso Sino De la Del culto A la personalidad Si hay Pero recordemos A diferencia De por ejemplo Los griegos Los griegos Es una sociedad Esclavista Y los persas No lo eran No había esclavitud En Persia Persepolis Se construyó Con salarios La gente Pagaron Albañiles Y obreros Y mamposteros Por crear Persepolis Al igual que Está este mito De que en Egipto Había esclavos Que construyeron Las pirámides No 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 Fue mano de obra Pagada Entonces Esa es una gran diferencia No era una sociedad Esclavista Y en muchos momentos Fue democrática Incluso Claro Guardando sus Distancias Por ejemplo Muchos de los líderes Persas Fueron elegidos Por digamos Como un consejo De digamos Primado De gente importante Entonces Por ejemplo Ahí mismo En Persia Están las llamadas Escaleras De todos los países Las escaleras De todos los países Es una escalera Que justamente Llega a estos Grandes recintos Donde se ven Como cada pueblo Ahorita que les Fui narrando Todas las provincias Las atrapías Del imperio persa Cada personaje Cada emisario De cada provincia Va cargando Sus ofrendas Para el Shahanshá El Shahanshá Es el rey de reyes Es el primer Bueno El segundo Después de los asirios Que tiene este título Pero con este cobra Como fama mundial El rey de reyes Persa Que es un título Que va a llegar Hasta la fecha Hasta Bueno no hasta la fecha Pero con Reza Palevi Con el Shah de Irán Y no tienes el nombre De Shah todavía No rey de reyes Pero si el Shah Entonces Como lo dije Debido al tamaño Y al gigantismo Del imperio persa Van a tener Muchas capitales Persepolis Pasargada Batana Que había sido La capital Meda Susa Que había sido La capital De la mitad Y justo En Pasargada Está la tumba De Ciro Que cuando Ahí se hace enterrar Es la única tumba En Pasargada Porque la mayoría De los reyes persas Y grandes monarcas persas Se entierran En una zona Muy cercana Persepolis Dentro de una especie De mausoleos Que están Construidos En la propia montaña Muy parecido Al valle De los reyes egipcios Pero Ciro El fundador De todo el imperio Bueno Si el fundador Del imperio persa Tiene su propia tumba Que está En Pasargada Que de hecho Cuando Alejandro Conquista Conquista Persia Vamos a llegar a eso Vio que la tumba Fue vandalizada Y sacaron El cuerpo Bueno Los restos de Ciro Y los dejaron Esparramados por ahí Se enfurece Alejandro Y manda a matar Porque Alejandro Alejandro Magno Alejandro Magno Alejandro de Macedonia Su máximo Digamos Ídolo infantil Era Ciro Ciro Él quería ser Rey de Persia El rey de reyes persas De hecho Cuando También vamos a llegar a eso Cuando invade Persia Bueno Ya las atrapías centrales Que está Este Darío Darío III Está prófugo Entonces se entera Que lo mataron Si Es tristísima esa historia Se entera que lo matan Unos súbditos suyos Entonces manda Y llora Los manda a matar Y cuando entra a Babilonia Ajá Entra con un carro vacío Sí En honor a Darío Sí, claro Que Darío tampoco Era así Bueno Vamos a llegar a eso Pero Entonces En estas escaleras Se le llaman escaleras De todos los países Donde están los Los relieves De todos los pueblos Sometidos Y fieles Al imperio persa Se celebraba Una gran reunión Cada neurús El neurús Es una festividad Que se sigue realizando En Irán Que es en el inicio En el equinoxe de primavera Ajá Con cada equinoxe de primavera Llegaban todos los personajes Del mundo persa A entregar regalos Y a reunirse Y a hacer Sus raves Sus raves Ajá El papel Justamente El primer mesías Es Justamente Ciro Entonces Bueno Como ya lo mencioné Expanden el imperio Medo Los persas Los aqueméridas Al cáucaso Hacia menor Llegan a los balcanes Los medos No habían llegado Ahí a los balcanes Ya están en Europa Los persas Y empiezan a entrar Poco a poco A Grecia Ok Entonces Se van a encontrar Tardo temprano Con los yauna ¿Quiénes son los yauna? ¿Quiénes son? Los griegos Los griegos Así les llaman Los yauna De hecho se les llaman Los yauna Takabara Porque es yauna Takabara Se les decía Griegos con sombreros Que parecen escudos ¿Han visto el sombrero Ese de la Grecia Clásica? Era un Los campesinos Usaban un sombrero Como de No de charro Pero muy raro Ajá Así les llamaban A los griegos Los yauna Takabara Porque utilizaban Estos sombreros En forma de Escudos Entonces Va a haber el primer Ya gran contacto Y choque directo Entre griegos Y Y persas Concretamente con Darío primero Y con Jerjes primero O sea Jerjes y Darío Ok Darío es primo De Cambises El segundo Digamos Gran monarca persa A ver Espérame Dame un segundo De Ciro De Ciro Pasamos Directamente a Darío primero No 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 De Ciro sigue 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 Cambiases Cambises 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 segundo Cambises segundo De Cambises segundo Nos vamos con Darío Darío Ok ya Darío primero Estamos más o menos En qué año Máster Estamos en el siglo En el siglo Quinto En el siglo Quinto Antes de Cristo Sí Todavía Todavía Guau O sea 400 y cacho Va Buenísimo Pero aquí Se habían empezado Cali nada más Digo No lo No lo No lo dejaré de mencionar Pero Chequen que llevamos Alrededor de Dos horas Y cachito Hablando De El Territorio en cuestión El ahora conocido Como Irán Mejor conocido Como Persia Y no hemos Ni siquiera Atravesado La frontera Del año cero Del año cero Imaginen La interminable Avenida De Historia humana Que ha pasado Por ese territorio Es una locura Sí Y Es continua O sea Hay una continuidad Y hay una Hay una Conciencia de continuidad Desde los Desde los Elamitas Que no eran iranios Ajá A los medos A los persos O sea Por eso No es que Además de que El imperio es gigantesco Y adoptan muchas capitales También lo hacen Justamente para absorber Las civilizaciones anteriores Eso hace Es algo que hace muy bien El imperio persa Como agarrar cosas De otras culturas E incorporarlas Y al mismo tiempo Respetar otras culturas Claro Las que se someten Pacíficamente Ajá Porque con los griegos Va a ser otra cosa Pero recordemos Ya lo habíamos dicho Muchos pueblos griegos Concretamente los macedonios Que los macedonios En esa época Están al borde De la helenidad Del helenismo Ajá No están totalmente O sea Hablan un dialecto griego Pero no están como Incorporados De lleno a la Grecia clásica Son como Los atenienses Por supuesto Los espartanos Tienen una Tienen una Definición muy bonita De los atenienses Les llaman Esos pedantes Adoradores de niños Ajá Así tal cual Pedantes pederastas Eh Detestaban a los macedonios ¿No? Porque si eran Si eran pueblos bárbaros Entre el barbarismo Y la Y la Animalidad Y la civilización ¿No? Ajá Muy cercanos A los pueblos del norte Por ejemplo Como los tracios Etcétera ¿No? Ajá Entonces Bueno Se va a dar El primer contacto Con los macedonios Y los macedonios Se van a liar A los persas ¿No? Concretamente Con Darío primero Y posteriormente Con Jerjes primero Ahí está En su guerra De conquista Contra Grecia Porque los pueblos griegos No se someten Entonces ¿Qué va a pasar? Eh En el siglo quinto Eh Podemos decir que El imperio persa Aún agrega más territorios Agrega Chipre Por ejemplo La isla de Chipre Agrega Pannonia Pannonia Ya estamos hablando Cerca de Serbia Agrega Todo el Cáucaso En Asia Central Del otro lado totalmente Tayikistán La actual Tayikistán Parte del mar de Aral Que es digamos Un mar Que si lo buscan ahorita Igual no lo van a ver Porque está desapareciendo Ajá Pero está en la Unión Soviética Eh Parte de Bulgaria Que es la actual La anterior Tracia Macedonia O sea Los macedonios son Aliados cercanos Del imperio persa ¿No? Todavía no es la época De Filipo II Ni de Ni Alejandro ¿No? Eh El hindu Kush Y Llegan incluso a Oman Ya en la península Arábiga Y por primera vez Tienen territorio en China Ok ¿Te acuerdas que Cuando hablamos de los países Que no existen Hablamos de un lugar Que se llamaba La zona Uyghur Sí, claro Bueno, la zona Uyghur Era parte del imperio persa Quemenida Ah Ya, bueno Ok Bueno Entonces Eh ¿Qué va a ocurrir? Nos vamos a empezar A sumergir en las guerras médicas Uf No tiene nada que ver Con Con médicos Del IMSS y el ISTE Combatientes Está increíble Las guerras médicas En la avenida Zaragoza De los Ostetras del IMSS Contra los Contra los anestesiólogos Del seguro social En tremenda Escaramuza La guerra pediátrica La guerra pediátrica En el 499 Se da la revuelta jónica Digamos Jónia Podríamos decir Que son las ciudades griegas En Asia Menor Asia Menor Me refiero a Turquía Anatolia Pero una cosa Hay que apuntar algo La zona de Anatolia No estaba Totalmente helenizada Anatolia También había pueblos También indoeuropeos Pero no vinculados A los griegos Por ejemplo Lo que quedaba De los hititas Ok Bueno Entonces ¿Qué ocurre? Darío va a intentar Invadir Va a intentar Invadir Esta zona Va a apaciguar A muchas A muchas Digamos que está dividida Hay quienes se quieren Aliar a Darío Y hay quienes No se quieren Aliar a Darío Me refiero a Darío Primero No hay que confundir Con Darío Tercero Que se enfrenta con Alejandro Estamos hablando de Darío Primero Darío Primero Ok Bueno Ahí ya son totalmente Detestados los persas Comienza esta Toda esta retórica La misma retórica Que podemos escuchar Hoy en día Contra el Islam Es la islamofobia Había una fiebre Una fiebre iranófoba Contra Persia O sea Los persas Son los peor Son los salvajes Son los salvajes Son afeminados Porque había muchos niveles De bárbaros Están los bárbaros Sepertrionales Que digamos Son los salvajes Los celtas Que en ahí se llaman Gálatas Les llaman Gálatas Están los bárbaros Antiguos Sabios Que son los egipcios Están los bárbaros Como avaros Que son los fenicios Los comerciantes Y estaba el bárbaro Rico Elegante Poderoso Que era el persa El bárbaro Por antonomasia Entonces Se disponen a conquistar Toda Grecia Lo que quieren es conquistar Toda Grecia Desde 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 Macedonia Hasta Atenas Y todas las Las cíclades Todo Pero hay mucha resistencia En la Grecia continental Entonces ¿Qué ocurre? Muere Darío primero Y entra Jerjes Y aquí es cuando Vamos a hacer una crítica A la película esta De ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Trescientos? Los trescientos Que es basada En un cómic De Frank Miller De Frank Miller En la novela gráfica Por supuesto Esta imagen Que hay De este Jerjes Sadomasoquista No sé dónde la sacó Es totalmente falso Otorguemosle al autor Las posibilidades De las licencias poéticas Querido amigo Claro Pero ya muy exagerado Ese hiperrealismo Aparte es como un gigante Es así como un güey Totalmente Deforme Con los brazos Interminables Creo que es un actor brasileiro No sé Bueno El punto es que no Darío no era así Y había negociaciones Y diplomacia continua Entre Atenas Y Grecia Y había deuda griega Con Persia Eso no se menciona Había préstamos Que había hecho Persepolis A las ciudades Estados griegas Que no pagaban Entonces también Hay como una necesidad Ese es un detalle Importantísimo De entender Con respecto A esta relación Entre Persia Y el mundo helénico Que no podemos hablar Todavía tal cual De Grecia Podemos hablar De las ciudades No están unificadas Las ciudades Estados Podemos hablar De Esparta Podemos hablar De Macedonia Podemos hablar De Corintio Podemos hablar De Atenas Cada una de ellas Con estados Muy particulares Cada una de ellas Con posturas Políticas Y de gobierno Absolutamente distantes Por ejemplo El caso de Esparta Y Atenas Es muy emblemático Esparta Es una sociedad militarista En términos De entender Que no estamos hablando De los griegos O bueno Si estamos entendiendo A los griegos Son pueblos De habla griega Ajá Pero no estamos No podemos pensar Como en un enorme territorio Dirigido por Pericles O lo que sea No, no, no Estamos hablando De ciudades-estado Que son justamente La forma en que se manejaba Todo el Mediterráneo En esos momentos Sí Y de hecho Y la gran discusión Con Persia Es justamente Con esas ciudades-estado Sí Y de hecho En la Grecia Vamos a En la Grecia clásica Entre comillas Todavía subsisten Comunidades De por lo menos Mil años de antigüedad Ajá Previas a lo griego Que hablan otras lenguas Previas a lo griego Sí, sí, sí Ok O sea, es que Bueno, es que igual No me quiero sumergir Tanto en eso Pero es un tema También apasionante Algún día lo veremos Pero lo griego Hay que agarrarlo Con pinzas Y más en esa época Sí, totalmente Sí, sí, sí Entonces, bueno Llega justamente Jerjes Entonces se disponen Ellos vienen del norte Porque ellos entran Entran por Anatolia Digamos por Jonia Por las ciudades-estado griegas De Asia Entonces entran Primero por Macedonia Y luego por Tesalia Tesalia es donde está La actual Tesalónica Por ejemplo, ¿no? Donde están los tesalonicenses Entonces Se van a empezar A dar batallas La primera gran batalla Digamos Que va a ocurrir Va a ser en 490 En 490 Va a ser maratón Ajá Maratón Va a enfrentar Digamos A muchas ciudades De Grecia En contra de Persia ¿Qué va a ocurrir? Digamos Que Van a lograr Van a lograr vencer A las fuerzas persas Ajá Más o menos Pero van a ser Unas fuerzas persas disminuidas Como una especie De avanzada Que estoy hablando De una avanzada persa De 30 mil hombres Porque Sí, bueno O sea, el ejército persa Era una Las cantidades Del ejército persa Es algo digno De comentar O sea, se dicen que Se dicen que se bebían los ríos Ajá Que los ríos se acababan Sí, sí, sí Y acababan como langostas Casi, casi Y sin pelear Nada más por ir pasando El problema El problema de Persia Y es algo que Todos los historiadores Y arqueólogos Tanto de esa época Griegos Como Como contemporáneos Ha detectado No es que No es que fueran Un ejército débil El problema es que Todos los batallones Que formaban parte Del ejército persa Ajá Procedían de todas Las atrapías Ajá Se ve un batallón egipcio Con las tradiciones De pelea egipcias Había otro batallón Medo Había otro batallón Casi, casi De la India Había otro batallón De Asia Central Entonces no había Como ni siquiera Comunicación entre ellos Aunque había lenguas francas Muchos no hablaban en persa Por ejemplo Hablaban en arameo El arameo ya se había convertido En la lengua franca Digamos Del comercio Y de la diplomacia ¿No? Pero no había comunicación Y cada cual peleaba Por su cuerpo Eran como muchos ejércitos juntos No estaban comunificados En un ejército convencional Ajá Algo que sí tenía Los ejércitos griegos Por ejemplo Mucha más disciplina Más compactos Y por ejemplo Los macedonios Lo vamos a ver Cien años después Las falanges Por ejemplo ¿No? Que no tienen nada que ver Con las falanges Del franquismo Ahí nacen las falanges Que son digamos Los que llevan Estas grandes lanzas Los macedonios ¿No? Entonces por eso Pierden maratón Porque no hay comunicación Entre el ejército persa ¿No? Y bueno Esto es en 490 Recordemos Porque es famosa maratón Pues tiene que ver Con la carrera Que actualmente se conoce Como el maratón Porque había un personaje Que se llama Filipides Filipides en el momento En que se avecinan los persas Va a buscar más aliados Entonces supuestamente Hace una carrera Desde Creo que desde el Ática Hasta Atenas De 200 Ah no De Atenas a Esparta De 225 kilómetros En un día Entonces por eso Se le llama Se le bautizó A la carrera Actualmente de maratón Como maratón Claro Que no recorren Mucho menos Aparte esto Es por supuesto Esto es un mito Literario totalmente ¿No? O sea no es No ocurrió esto Pero logran derrotar A los A los Al ejército persa En ese momento Se repliegan Pero gran parte Del ejército persa A uno digamos Tomaba conciencia De que Grecia Les iba a dar pelea ¿No? Claro Y así El avance persa Se repliegan Digamos A A A la Grecia Asiática Que la Grecia Asiática No es toda Anatolia Y no es toda Turquía Es la costa Algunas ciudades Principalmente del sur Entonces ¿Qué pasa? Diez años después Va a haber otra segunda batalla Muy famosa Las termópilas Las famosísimas termópilas Las puertas ardientes Ay Es que esos nombres maestro Cómo no entusiasmarse La verdad Entonces bueno Fue una batalla épica Pero tampoco es como La pintan en la película ¿No? Por supuesto Que no es la única película También hay otra película En los sesentas Creo que sale Richard Burton Pero no me acuerdo Quién actúa ¿No? Pero al mismo tiempo Mientras se está desarrollando La batalla En las termópilas Que son más o menos Está la fuerza de élite espartana Que son los 300 espartanos Comandados por Leónidas El famosísimo Leónidas Mientras tanto En el agua En las aguas griegas Hay otra batalla La de Artemisia De Artemisia Van a pelear Justamente Temístocles Comanda la armada ateniense Marina armada ateniense En contra de las De las De la armada Marítima Persa Que en su mayoría No eran persas Eran por ejemplo Fenicios Recordemos que los fenicios Es un pueblo Comercial Y digamos Marino Por antonomasia O sea Era Y estaban muy vinculados A por ejemplo A Persia Entonces ¿Qué ocurre? Las dos batallas Las van a ganar Los griegos Digamos que la batalla Esta de Naval Va a ser como Va a quedar empatada Pero no Pero no las ganan Los griegos Las pierden los griegos Y estrepitosamente Concretamente En las En las termópilas Ellos estaban defendiendo Un paso muy Muy pequeño O sea Estamos Creo que no son Más de 50 metros De ancho Entonces por ahí Venía todo el ejército griego Que ya se habla Decían que un millón de hombres Pero no Por supuesto No el ejército persa Perdón El ejército persa Se hablaba de un millón de hombres Pero no es tanto Digamos que en la antigüedad Se tendían a exagerar Los números Pues decía que no se No se podía ver Cómo terminaba el ejército Sí claro Estamos hablando De entre 80 80 mil Y 120 mil Pero pues tampoco es un millón Estamos hablando De una ciudad mediana De la actual Actualidad Entonces si eran Una nación móvil Una multinación móvil Y derrotan Y derrotan Y derrotan A los griegos Pero lo que logran hacer Los persas En un error fatal Es crear una conciencia Nacional entre griegos Se empieza a desarrollar Tal vez no una conciencia Nacional moderna Pero una identidad Común entre los griegos De defensa del territorio Y de la élade Del mundo griego Entonces Van a ver Luego van a ver Otras batallas En ese mismo año Va a ser Salamina Salamina Y la van a ganar Los griegos Luego va a ser La batalla de Platea Que es muy cerquita De Atenas Los persas Pasan por Atenas Y sitian Atenas Y destruyen Gran parte de Atenas Pero no la incendian Eso es un mito Porque supuestamente La historiografía tradicional Ha utilizado Ese mito Para decir ¿Por qué Alejandro En un futuro Quemó Persépolis? Ajá, sí Pero esto es falso No se incendia Aunque sí la destrozan O sea, no hay como Es un sitio tradicional ¿No? Sin embargo Se mantiene invicto El ejército griego En Platea Ajá Y luego a partir de eso Como que se retiran Los persas Dicen Estamos gastando Gran potencial dinero No en la guerra Pero sin mantener A cien mil O doscientos cincuenta mil Personas aquí ¿Me explico? Claro Porque es un país Móvil La cantidad de comida La cantidad de saqueos Que tienen que realizar Para alimentarse Entonces es imposible Tener un ejército De estas dimensiones Que aquí el imperio persa Se empieza a notar Que va a ser Lo que lo va a acabar No va a ser Su potencial militar Como tal Va a ser sus dimensiones No podían en esa época Tener un imperio De tales dimensiones De un ejército De esas dimensiones Va a ser muy difícil Entonces bueno Va a haber como una especie De guerra fría En ese momento Lo que van a hacer Los persas Inteligentemente Van a empezar a patrocinar A los enemigos de Atenas Va a ser como una guerra Como la está actualmente En Siria En lugar de que El ejército saudí O el ejército israelí Mande a sus tropas A Siria Van a mandar A sus terroristas mercenarios Ahí está Ok Entonces cuando Va a llegar la guerra Del Peloponeso Que tampoco La famosísima guerra Del Peloponeso En donde Persia Apoya A Esparta Contra Atenas Contra Atenas Y de hecho Justamente Como le llaman Actualmente Una guerra proxy O sea Son las bandas proxy En ese momento Hay Quien gobierna Es Artajerges Artajerges Gobierna Del 465 Al 40 años 465 Al 425 Bueno A ver Rápido Antes de Saltar No denostaste 300 Solo ibas a hablar De la figura De Xerxes Ahí va Para quien no lo tenga claro Que lo dudo Pero bueno Rapidísimo La batalla De ¿Cómo se llama este paso? Termópilas De Termópilas Es Una diminuta fuerza Espartana De Altos Lo que vendrían ahora Siendo los Navy Seals La fuerza delta La fuerza delta De De los espartanos Una nación guerrera Una nación Militarizada Por completo Una nación esclavista Casi casi fascista A veces Fascista En muchos sentidos Decide detener El avance Persa En un pequeño Y estrecho paso Comandados por Leónidas En donde Estos 300 Guerreros espartanos Todos No pero también había más Había como 2000 o 3000 Ya vas a empezar A destruir Los mitos Adelante Sigue con la El señor El señor Leónidas El líder Discutido De la nación espartana Comanda esta fuerza Para detener A las huestes Persas Que están Aproximándose A Grecia En general Y Así Tratar de ganar Tiempo En pos De generar Una alianza Entre Atenas Y Esparta De esas alianzas Muy complejas Porque tenían Una tradición Y una historia Muy difícil Hagan de cuenta América Chivas Como una guerra civil Y Los 300 Pierden la vida Pero si logran Si logran Retrasar No creo Y básicamente La historia Tal cual fue No es en el sentido De la película Ni del cómic Ahí está todo Muy exagerado Dudo también Que haya sido Pues un acto De resistencia Mucho más Consistente Que el de No nos aplasten Aguanten Aguanten Pero Pues es un mito Nacional Absoluto Si 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 Y dije guerra civil Concretamente Lo de Lo de Lo de Esparta Contra Atenas Si bueno También había Otras potencias Estaban los Tebas Por ejemplo Tebas Corintio Corinto por ejemplo Era una potencia Comercial Era impresionante Que no le llegaba A los fenicios Pero Lo intentaban Entonces Bueno Llega el gobierno De Artajerges Y Artajerges Justamente empieza A patrocinar A la facción A varias facciones En contra de Atenas Que por cierto Temístocles Que había ese Héroe Héroe naval Y de grandes Materiales Contra los persas Es expulsado De Atenas Porque hay Grandes luchas De poder En las ciudades Estados griegas En las polis Griegas Entonces Que ocurre Pues se refugia Se refugia en Persia En territorios Dominados por Persia Y lo acoge Lo acoge Artajerges Y el héroe griego Se acaba Siendo un héroe Caído en desgracia Adoptado por los persas Y digamos Los persas A menudo esto pasaba O sea Los persas A menudo reclutaban Mercenarios griegos O sea Esto es Una historia Digamos Constante No Había Por eso se conocían Tan bien Es como decir Hay inmigrantes mexicanos En el ejército Estadounidense Conocían a los mexicanos Y conocían Qué hacer con ellos Y los persas Y los persas Conocían perfectamente A los griegos Entonces Vamos a llegar Justamente Al momento En que Va a haber Muchos problemas En 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 Persia En las atrapías centrales ¿Por qué? Porque hay luchas de poder Hay gigantescas luchas de poder De poder Entonces Artajerje II Estamos más o menos En el año 436 358 Esa es la época de Artajerje II Que pasó después de Jerje II Y de Darío II Que no tuvieron como mucha Mucho Muchas acciones Importantes que resaltar Digamos que Darío II tuvo dos hijos Que fueron Artajerje II Y alguien que llamaban Ciro el Joven Ciro el Joven Que se iba a convertir en Ciro El viejo en algún momento Porque así es la vida El ciclo sin fin Como nos enseña el Rey León Entonces Artajerje II Disputa el trono Con Ciro el Joven Pero que hace el Ciro el Joven Hablando de los mercenarios Para tratar de vencer a su hermano Pues recluta a 10 mil griegos 10 mil 10 mil griegos Se llama la historia de los 10 mil Y los lleva a Persia a combatir contra su hermano Y pierde Ciro el Joven Y se quedan ahí perdidos Los 10 mil griegos En territorio persa Y tienen que regresar Salvando la vida Y es eso Creo que hay una película Justamente de eso Los 10 mil Ajá Diegos Sí Entonces de hecho Les recomiendo Primera Creo que es Sí, primera recomendación literaria Por lo menos Léanse a Genofonte Historiador Y militar griego En la banda De los 10 mil Tienen muchas historias Por ejemplo Una que se llama La Navasis Que es la historia Justamente De la invasión Bueno Del uso de mercenarios Por parte de De Ciro el Joven Y es muy importante Que lean También lean La Siropedia La Siropedia Para que vean El nivel De idolatría De los griegos Con respecto A la imagen De Ciro Ya antiquísima En ese momento Entonces Empiezan a haber revueltas Al imperio Porque En otras provincias En otras atrapías Empiezan a notar Que los griegos No son Digo perdón Los persas No son digamos Tan No son indestructibles Ni invencibles Entonces hay levantamientos Tanto en Egipto Como en Fenicia Por ejemplo La ciudad de Sidón Que está en la actual Costa libanesa Sidón eran Las dos ciudades Estados Fenicias Más importantes También un día Tendremos que hablar Del papel de Fenicia En la historia Que hace una civilización Totalmente opacada Y pisoteada Por Roma Y por Grecia Sidón Eran ciudades Estado Del mundo fenicio Cananeos Porque fenicio En el nombre griego Pero bueno Entonces ¿Qué hace Artajerjes III? Que es el que Digamos El rey persa De esa época Manda El ejército más grande De la antigüedad Registrado Para ir contra Sidón Y contra Egipto Manda 330 mil hombres 330 mil hombres O sea Un tercio De millón De hombres Y solo infantería Entonces Dicen que Sidón La antigua Sidón Quedó destruida O sea Cenizas Casi casi ¿No? Sombras Nada más Sombras Nada más Entre Sidón Y Fenicia Pero bueno Pero bueno La civilización La civilización fenicia Va a sobrevivir Y luego se va Va a ver como una secuela Y otra nueva guerra fría Entre oriente Y occidente Que no me gusta ese concepto De lucha de civilizaciones Con la heredera de Fenicia Que va a ser Cártago 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 es una colonia De Tiro Otra ciudad fenicia Que va a ser destruida Por Alejandro De Macedonia Cártago Isidore Sebi Es el santo de la internet Nah ¿En serio? Búscalo ¿Y por qué? Porque es el santo Como de los libros Y del conocimiento Y de la información Ah Mira no tenía idea Bueno pues la cosa es que Padre de la iglesia El Mediterráneo Fungía como Esta inmensa Autopista Autopista De transporte De comercio De lenguaje De comunicación Y Poco a poco Las costas del Mediterráneo Se fueron poblando De Diversos pueblos Que por naturaleza Y por circunstancias Y por geografía Evidente Su naturaleza Más clara Era La El intercambio El intercambio La comunicación El constante trasiego De un puerto a otro Etcétera Y solo había dos potencias Mediterráneas En esa época Porque el Mediterráneo Todavía era una potencia Una zona comercial Medio marginal La gran zona Comercial del mundo Era Eurasia Concretamente La ruta de la seda Que ya existía Y la ruta de las especias Y también En Arabia La ruta del incienso Que controlaba Precisamente El imperio persa Por eso los griegos Quieren conquistar También Persia Porque ahí está Todo el comercio Son intermediarios Son intermediarios Entre el oriente Más lejano Y hay embajadores Chinos en Persia O sea Ya hay conocimiento Y hay amistad De hecho Constantemente Los chinos Mandan Tratan de mandar Embajadores Más adelante A Roma Para tratar Hacer un frente Común Contra el siguiente Imperio persa Pero no se va A lograr Entonces bueno Vamos a llegar Al 358 338 Hay una guerra civil Atroz Constantemente Antes de Cristo Antes de Cristo Todavía estamos Antes de Cristo Estamos a punto Estamos a punto Yo creo que no vamos A llegar a Después de Cristo En esta emisión Mi querido Nader Bueno si mejor no Tenemos unos minutillos Nada más Para adelantarnos Si no Con calma Con calma Pero bueno Está digamos Recuerden que hay Una guerra fría ¿No? Hay una guerra fría Entre las estados griegas Y el imperio persa ¿No? El imperio persa Ya está sufriendo Muchas rebeliones En todas las Muchas de las atrapías ¿No? Pero Eh Dentro del imperio persa Hay una lucha de poder Cae un Cae un pretendiente Al trono Cae otro Hasta que siendo Un golpista Que se llama Darío tercero Ajá Que era sátrapa De Armenia Era digamos El virrey de Armenia ¿No? Que Armenia Está muy Es parte La historia de Armenia Aunque es cristiana Actualmente Eh No se puede entender Sin su Sin su relación Con Persia ¿No? Y va a llegar un momento En el siguiente En la siguiente En el siguiente Imperio persa Cuando Armenia Va a ser un campo De batalla brutal Entre la siguiente potencia Que va a ser Roma Contra el imperio Persa Sezánida Pero para eso Queda Queda tiempo ¿No? Pero en el 338 Eh Muere un personaje Un rey Del estado De las ciudades De las ciudades Estados griegas Las más al norte Una zona llamada Macedonia Que había sido Históricamente Aliado de Persia Contra otros Estados griegos Ajá Pero se oponen Ahora en ese momento Empiezan a cobrar Potencial Porque también Las ciudades Al sur de Grecia Están en decadencia Y me refiero Concretamente A Macedonia Macedonia Muere El rey Filipo II Filipo II Ya había hecho Un plan Para conquistar Todo Persia Ya había invadido La Digamos La Persia De Anatolia Cercana a Grecia Entonces Que ocurre Va a asumir Su hijo Que es Alejandro El famoso Alejandro Magno Magnas Alexandros Estamos hablando Su padre El nacimiento De Alejandro Magno Está lleno De mística Leyenda Y demás El padre De Alejandro Magno Supuestamente Pierde un ojo Si Era tuerto Pierde un ojo Por esta Por una profecía En donde ¿Cuál era? No sé si él Entra como a su Para empezar Alejandro Magno No es hijo De la reina Es hijo De una de las concubinas Si De El rey De Macedonia Y Él Aparentemente La ve retosar Con una serpiente O Con algún tipo De animal mágico Era Se llamaba Olimpia Creo Ajá Pero era Estas Estas serpientes Si eran reales Porque había cultos De serpientes Que habían sido importados Precisamente De La zona hitita O sea Muchos de los cultos Que llegan a Grecia Por ejemplo El culto a Venus No es nativo de Grecia Ajá El culto a Dionisio Tampoco es nativo de Grecia O sea La mayoría de las religiones griegas Son importadas De otras partes De otras partes del mundo Ahí está Delate mi querido Nader Que nos quedemos aquí Delate Este es el nacimiento Eh El nacimiento De Iskander Del señor Alejandro Magno Personaje fundamental Para la historia de Persia Y de la región Que en Irán lo ven como En todas las épicas Estas literarias De la Persia Ya en la época De Farduz Y todos estos poetas Poetas persas Alejandro lo ven casi Casi como el anticristo Ah ¿En serio? Sí Ah pues ahí está Como un demonio Que llega a Egipto Incluso a coronarse Como Dios Él es hijo de Zeus Y no nada más de Zeus O sea Júpiter En la tradición romana Sino de Amón De Amón O sea Amón La máxima El hijo del sol Alejandro era un dios Sí, sí, sí Bueno él se lo creía Y lo mató un mosquito No fue un mosquito Yo creo que sí fue un mosquito Fue un montón de Si le quieres decir Mosquitos a flechas Y espadas Y pisotones Y elefantes Y demás Pues sí Si quieres Vean Vean Estaría bueno que la vieran Para Y te la recomiendo muchísimo Y a toda la gente Que nos escucha Hay un documental Que se llama In the footsteps Tras las pasas De Alejandro Magno De Alejandro Magno Es El mejor documental histórico Que he visto Ah en serio El mejor Lo voy a buscar Son cuatro capítulos De una hora Son cuatro horas Todo el viaje de Alejandro Desde Desde Macedonia Hasta la India Y luego a Babilonia Es fascinante el documental In the foot Footstep Footsteps Of Alexander the Great Está en YouTube Está en inglés No lo han doblado Pero es Bellísimo Ah pues lo vamos a checar Mi querido amigo Vámonos con música Señoras y señores Regresamos a despedirnos Porque tenemos que terminar Pero No se vaya a ningún lado Esto es un FM Todo menos miedo Listo Disfruto mucho hacerte reír Mi querido Nader Es de las cosas que más disfruto Los jueves Lo haces Ahí está Te alegras la vida Bueno mis queridos gorilas Llegamos a la conclusión De esta primera emisión De historia De la iranofobia Ibas a decir rusofobia No 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 Ahí hubo ahí un frenillo Pero Bien ejecutado Tal vez la gran conclusión De el día de hoy Es que Cercano a lo que vimos en la rusofobia La iranofobia Y el gran malestar con la región Tiene una raíz antiquísima Es una Tiene respuestas Y tiene conclusiones Que van más allá Del 2000 a.C. Sí es que Como los europeos Y bueno Los occidentales Entre comillas Se asumen Los meros güero Se asumen como herederos de Grecia Que esto es falso Grecia era más oriental Que nada Ellos creen Que heredaron Los prejuicios de Grecia Hacia Persia Ajá Entonces repiten Digamos Esta Esta dicotomía Entre Oriente y Occidente Que Oriente precisamente Era representado En la lógica Dicotómica Griega Por Persia Y en este momento Por Irán Entonces de ahí Mi intención De hablar justamente Sobre la historia De Persia e Irán Pero O sea Y también le guardan Un rencor terrible Porque Persia Los griegos Concretamente Porque Persia Era una civilización Riquísima Y antiquísima Estamos hablando De una continuidad De cuatro mil años Por ahí Si no es que más Fácil Fácil Ahí está Entonces Recorrimos Por ahí Del cuatro mil Antes de Cristo Del tres quinientos Si 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 Al Trescientos Seiscientos Antes de Cristo Al trescientos Trescientos Treinta y ocho Antes de Cristo Y nos quedamos Justamente En el nacimiento De una de las personalidades Más importantes En la historia De la humanidad Uno de esos personajes Que modificó Todo Todo A su paso Que unificó Territorios Que desmembró Territorios Que hizo lo que quiso A lo largo y ancho Que sus repercusiones Tienen Resonancia Ahora En estos momentos Que impone Nuevas casas De gobierno Por ejemplo En Egipto Los tolomeos Los tolomeos Los tolomeos Los eleusidas Los eleusidas Que bueno En fin Estamos hablando De Alejandro Magno El gran conquistador De toda la región El gran creador Del imperio Macedonio Y que Tuvo una vida Corta En realidad Treinta y tantos años Hay muchas novelas Gráficas Y literatura De Como le llaman Crono Como historia alternativa Donde dicen Que hubiera pasado Si Alejandro Magno Hubiera sobrevivido Entonces hay como Dos hipótesis Una que probablemente Se hubiera ido a China Que estaba muy cerca Pues está en la India Y la otra Que hubiera ido Hacia el oeste Y se hubiera encontrado Con la república romana Que se van a encontrar Macedonios y romanos Tarde o temprano Si 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 De hecho las huestes Macedonias Para los romanos Eran huestes Importantísimas De élite Si 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 Y Tomar en cuenta Que precisamente Le hemos bautizado Como invasiones Este programa En Buendía Gorillas Hemos hablado De tal vez En este programa De por lo menos Cuatro Cinco conquistadores Importantísimos De la historia Empezamos primero Sargón Sargón de Acaz Jamurabi Nabucodonosor segundo De Babilonia No de Asiria Disculpen ustedes Yo no me puedo perdonar Nunca lo vas a superar Nunca lo voy a superar Posteriormente De Ciro el Grande Ciro el Grande Es un personaje Apoteósico Es una cosa impresionante Y por supuesto Magas Alexandros Iskander Alejandro Magno Entonces Le hacemos honor Al título De este programa Ahí está Señores y señores Por acá La Doñita de las Plantas Dice estaría padre Si terminan con Across the Mountains De Evangelis Tenemos una sorpresa Por ahí también está Le fascina esa película La de Alejandro La de Alejandro De Estelie Verstown Yo sé por qué te fascina ¿A mí? No a ti no A la Doñita de las Plantas ¿Qué? Por este Es que el Colin Farrell Se ve muy hermoso En esa película Aunque Y el atleto también A ella le fascina El actor que interpreta Darío Que solo sale 10 segundos Contestataria Como siempre Que increíblemente El actor Hablando de problemas Irán-Israel El actor es israelí Interpreta Darío Bueno pues ahí está Las cosas que da la vida El día de hoy Les recordamos Que Caníbal Celebra los 49 años Del lanzamiento De Tommy Y lo estarán analizando Y platicando En vivo Y con acetatos Aquí en su 9 FM de confianza A partir de las 5 de la tarde ¿Quién? ¿Quién? Caníbal A las 5 de la tarde ¿Celebran el qué? El 49 aniversario De Tommy De The Who ¿Quién? Eso, sí Ay Te tardaste muchísimo Me encantan tus bromas El gran Zolín también dice Invasiones Ojalá que el maestro Xosapien suba algún mapa De lo que Ya lo compartí Todo el imperio persa En la edición de hoy En su canal de YouTube Pues sí Va a estar Hay un gif ahí Lo acabo de subir A mi cuenta de Twitter Que es la evolución De todo el imperio persa Territorial Ahí está Pues arroba Xosapien Cálenlo También le mandamos Un saludo A toda la gente Que se comunicó Oscar Hussein También preguntaba Dónde podía checar Los programas Pues en el canal De YouTube Déjenme le respondo De una vez Canal De YouTube De Xosapien Ahí está Listo señoras y señores ¿Qué más tenemos por acá? Bueno Les recordamos Que está Este texto Que si nos gustaría Muchísimo Y les agradeceríamos Muchísimo Que compartieran Que leyeran Que estudiaran bien Que se llama Exactamente así Del colonialismo Al necrosionismo Siete décadas De resistencia Palestina Ahí está Espero que les guste Lo hice Casi casi No escritura automática Pero Fue lo primero Que pensé Es lo que sentía En ese momento Y lo que siento Todavía Y No escribo Tan floreado Ajá Pero Es un texto Muy de lo profundo De mis entrañas De tu corazoncito De mi corazón Alfredo Mercado Rivas También se comunica Y dice Con retardo O falta Los escucho Cabría Voy a ir Comfortably Numb En Berlín Con Roger Waters O ahorita no joven La formamos Mi querido amigo Con muchísimo gusto Katga Arroba Katga Dice Hola Benjamín ¿Me puedes dar El nombre del libro Sobre Palestina? No pude anotarlo Gracias Ey Y Gabriel